de mañana ¡Suscríbete! Yo siempre he visto eso, que nosotros siempre tenemos un guión anticipado, tenemos que trabajar con ese, porque es un guión de mañana. Exactamente. Fijaos que lo tenemos ahí. Tú sabes, amados, que yo desde que era panadero, no tenía tanto tiempo que me levantaba tan temprano así consecutivamente. Los panaderos se levantan muy temprano, a las 4, a las 4 de la mañana, cargamos motores, guaguas. ¿Qué hace a las 4 de la mañana un panadero? Hacer pan y despachar el pan. La labor básica de nosotros, como íbamos a ayudar a papá, era cagar las guaguas de esos vendedores que salían temprano. Tú sabes que había menos desarrollo en ese tiempo, en los pueblos y en los municipios. Y salían a vender, para qué sé yo qué, para qué sé yo cuántos. Andaban, salían para el país entero. Entonces, uno tenía que levantarse a esa hora a cargarlo para que ellos salieran. Ahora, con el desarrollo, casi en todos los municipios, en todos los pueblos de panadería, no se hace necesario. Exacto. Antes había un señor, un señor bajito, indecito, no sé cómo se llama, que andaba con una funda de harina primavera, vendiendo pan rosita. Sí. Lo mejor del mundo. Sí. Con café, claro, Jesús. Un pan rosita era un pan que tenía cuatro caritas, sí. Exactamente. Eso era una cosa terrible. Para enchumbar, guay, el pan. Mira, Fubio, cómo se queda. Fubio, no, Fubio. No, no. Ese ponche que él se bebe por la mañana. No, no, no. Y que Fubio se crea como quitero. Fubio se le nota desde que... Yo soy un sobreviviente de las inclemencias. Del tiempo. Ah, por eso que le gusta el clima. Eh, miren, en el día de hoy trataremos el tema de la asunción a la presidencia interina de Bolivia de la señora Yaneth Añez. 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 Senadora, consultora. Sí, sí, ella era la vicepresidenta, la segunda vicepres... No, la vicepresidenta. La segunda. La segunda vicepresidenta del Senado de la República. El primero no asumió y luego le corresponde a ella por su sesión. Hablaremos de Luis Abinader. Oye, este dato, discúlpame. Ajá, dime, dime, dime. A ella no le correspondía, Sende, la sucesión termina con el presidente del Senado. Con el presidente del Senado. Entonces lo que se montó fue que ella iba a asumir como presidente del Senado para poder de día ir a asumir como presidente. Porque la presidenta del Senado... Correctamente, correctamente. Sí, exactamente. Ajá, ajá. Pero la línea sucesoria de la Macierra está ahí. Pero por lo menos llenaron una expectativa legal, porque ahí es que está el asunto. Que aquí nosotros tenemos por norma, o sea, la cosa como nos plazca. No importa lo que diga la ley. Pero por lo menos, por lo menos llenan las apariencias llevándote como presidenta del Senado. Bueno, ya tú lo eres, entonces ahora sucede. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Sí, pero no hubo tal legalidad, porque no hubo quórum. Ajá, 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 ajá. Ella se autoproclamó presidenta, porque no hubo quórum para poder hacer eso. Luisa Binader presenta propuesta de gobierno. Evo Morales llega a México con un exilio que ha sido otorgado por este país suramericano. Condenan a ex embajador Donis Santana a 20 años de prisión por incesto. Este fue el embajador, bueno, no era embajador, creo que él era primer secretario de la embajada, que no es lo mismo. Sustituye al embajador en caso de ausencia, pero no es embajador. Y fue acusado por su esposa de haber violado a su hija o hijastra. Ah, reiteradamente. Exactamente. Esos son los temas, entre otras cosas que trataremos en el día de hoy. La pregunta del día, ¿está usted de acuerdo con la implementación del voto automatizado en las elecciones del 2020? Bueno, veremos lo que dice la gente. Vamos a ver qué opina la gente de si seguimos con el voto que dio lugar a todo este entuerto en el PLD, o si cambiamos, o si modificamos algunos aspectos de ese voto electrónico. Agradezco la comunicación que me manda el licenciado Sabino Quesada, dándonos la información con relación a Yaní Añez y el proceso de asunción. Yaní Añez, ¿qué dice Sabino? Me manda el mensaje ahí, con una nota en esa, de las cosas que ocurrieron, y eso es un artículo. Guevo la excusa de que se autoproclamó, una sesión relámpago, con la ausencia. Tú sabes que los congresistas que pertenecen al MAS, que es el partido que apoya a Morales Altos, movimiento hacia el socialismo, no participaron, y ese hizo que no hubiera cuóron, entonces como quiera lo hicieron así, eso es un problema terrible que hay ahora en Bolivia. Un problema de legalidad terrible, claro. Bien, señores, vamos a ver cómo anda el mundo ahí afuera, pero antes vamos a saludar a la siempre hermosa y distinguida Carolina, ¿verdad? Y ya anda hoy empedrada, con todas estas pedrerías son esas, ¿verdad? Serían perlas si fueran de verdad. Y una taza personalizada. Podríamos decir que fue la pidada con perlas. Ay, Dios mío. Fue la mañana. Qué fuerte. Sócrate, mira, Sócrate, una taza personalizada. Pero mira, esto es un descaro cada día. No, no, por favor, no. Esto es una cosa grande, aquí es la enorme contradicción de lo que tú has dicho. Dime, dime. Esa contradicción de la pidada con perlas. Sí, Dios mío. Imagínate. La pidación era una forma de... De castigo. De castigo. Que se opinaba más acertamente en la era cristiana, cuando Jesucristo dijo, el que te libre de pecado es que tire la piedra en la piedra, era que le van a lapidar a ella, entonces a Carolina le lapidaron con perlas. Y las perlas se le quedaron pegadas en el vestido. Dios mío. Ese es el concepto. Cuántas cosas. Cuántas imaginaciones. Vamos a ver cómo está el clima, que creo que estamos... Cuántas imaginaciones. Sí, sí, terrible. Bueno, ya estamos acercándonos a la Navidad, por lo tanto se van acercando las temperaturas agradables. De acuerdo a la Oficina Nacional de Metrología, persiste esta vaguada frontal, que era un sistema frontal que se derivó en vaguada, persiste y ahora está sobre Haití, pero incide sobre nosotros con campos nubosos que son arrastrados. También vientos del este y noreste están arrastrando humedad, lo que provoca que se produzcan aguaceros débiles a moderados, a veces con tronadas y relámpagos en alguna parte de la geografía nacional, especialmente la zona norte y noreste. Por esto, la Oficina Nacional de Metrología mantiene alerta para la provincia de San Juan, Monseñor Noel, Santiago y La Vega. Aquí en San Francisco de Macorís tenemos actualmente 21 grados, es la temperatura que es ideal para que haya rocío. También, ya a mediados de la mañana, la temperatura se va a situar cerca de los 32 grados y en la noche a 20 grados. Estas son las condiciones del tiempo que nos regirán por el día de hoy de acuerdo a la Oficina Nacional de Metrología. ¿Qué es lo que va a haber? ¿Un qué es un rocío? Cuando la temperatura está a 21 grados, 20 grados, son ideales para que haya rocío. Cada fenómeno tiene temperaturas ideales. Así también están los copos de nieve, así también están los granizos. Los granizos tienen que existir persistencia de viento fuerte que bajen rápido. Las nubes que están cargadas de agua, que están en la parte alta, congeladas, al no dar tiempo a descongelarse en el trayecto. Sí, en el trayecto. Lo que debió haber pasado en Antártida y no pasó. Sí. Sí, porque ahí como que se... Pero tenemos unas condiciones agradables, generalmente estables, en toda la geografía nacional. Bueno. Adelante. Te iba diciendo, te iba a comentar que la situación tenemos, tal como habla aquí, una situación candente, porque se hizo la reunión, una sesión ayer de la Junta con los partidos políticos, para presentar a la compañía, que ya aquí cuestionamos la identidad de ellos, y se está argumentando que esa franquicia, porque opera como franquicia, que se contrató en Costa Rica, supuestamente no tiene vinculación con las otras, y entonces la gente que apoya a la fuerza del pueblo, dijeron que no, que no aceptan esa firma para que audite los equipos que van a participar en la próxima contienda electoral. Sin embargo, me pareció excelente desde el punto de vista político y estratégico lo que planteó el PRM. El PRM apoya a la firma, pero pide adicionalmente que sean auditados el 30% de los boletines que fueron emitidos en las elecciones primarias. En los recintos específicos. Por lo tanto, los que cerraron después de las 6 de la tarde. Sí, sí. Eso me parece... Claro. Porque hay un doble juego político ahí. O le quito el discurso a Lionel, metiéndose a la auditoría de la firma, ellos saben ya que si ellos van a hacer su auditoría es porque no van a encontrar nada. Y me vendo como que yo no soy un carrito de chocón, porque el problema es que en estas condiciones que nos estamos presentando, aparentemente la fuerza del pueblo va camino a convertirse en un carro de chocón con relación a todas las decisiones que se tomen. Aunque tenga razón, porque una de las cosas de tú llevar siempre la contraria es que aunque tú tengas razón, termina ante la opinión pública con una percepción de que a este no le gusta nada, a este no quiere nada. Tú me copias. O sea, políticamente se crea ese efecto. En ese sentido, a propósito de que me toca tratar de inicio el tema, eso es lo que al final de las posiciones que asumía Lionel Fernández y su bando, su equipo, la gente cercana a él... No le diga bando, su partido. Carolina, tú a ella le dijiste bando. No, pero que tiene un malo. Eso es la influencia de Fran. Pero no fue de fascineroso. Eso es lo que se debatía. Pero al final, al final, esto era lo que se estaba percibiendo o lo que podíamos sentir, o la gente, más bien, cuando Lionel Fernández y todo su equipo fijaban diferentes posiciones a las diferentes iniciativas o respuestas que daba la Junta ante las solicitudes o peticiones que hacía. Escuchábamos a la gente y nosotros lo decíamos acá, bueno, van a ver a Lionel Fernández que con nada va a estar satisfecho y va a quedar así como el término que usa como un carrito chocón que nadie estaría, que nunca van a estar de acuerdo con todo lo que haga la Junta, aún teniendo razón. Eso es ciertísimo. Ahora bien, la posición que ha fijado el PRM en el día de ayer, no sé si está del todo correcto, si es la decisión más idónea de asumir, de dar por hecho de que sí, que se utilicen estos equipos automatizados. Es la más correcta y es la más idónea porque ese partido es mayoritario y no le conviene crear dificultades en este momento, entonces pasa como un partido que ya tiene vocación de poder, que tiene madurez, que acepta el asunto de los cambios, o sea, es una posición política pensada. Ahí entonces entra la parte del 30%, que ahí es donde hago la pregunta, la interrogante de qué tan bien está, de que ellos decir, bueno, nosotros aceptamos, pero queremos que se contabilice un 30% de los votos o simplemente haber dicho... Es como una muestra que pudiera representar el universo, esa la pienso que por ahí es que... Y que además toca el punto medular de lo que se argumentó como fraude, que después de las 6 de la tarde ese tipo de votación fue lo que produjo el cambio porque se introdujo el logaritmo que ahí fue que comenzó a variar la tendencia. Que ahí fue que comenzó el algoritmo, exacto. Se refiere básicamente a las primarias, no el 30% de las elecciones venideras. No, 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 de la pasada. ¿Y qué sentido tiene? No, no, la posición del PRM es para las elecciones que vienen. Bueno, en aceptarse el voto automatizado se puso sobre la mesa algunas recomendaciones, algunas solicitudes. Dentro de ellas está que se audite, que se audite en todas las variables lo que fue ese 30% o 20% de las mesas que se daron tardes de las primarias. La primaria Carolina fueron. Porque ahí es que se evidencia el esteroide que se le inyectó. Correctamente. Ahí es que hay problemas serios. Pero es que ya la fecha no le veo el sentido. Vamos a saludar a Francis. Eso es para que si se va. Francis, buenos días. Buenos días, Francis. Camarada. Buenos días. Y las canquiñas. ¿Eh? Las canquiñas. Me la estoy empatando. Me la olvidaron. Sí, sí, sí. Atácalo, porque bastante que te atacó él. Buen día, Francis. Gracias, padre, por ayudarnos a la luz de este día y que nos permita tener un poquito de inteligencia para entender estas cosas. Si se va, saluda de nuevo porque me da la impresión que se me dio que estaba apagado. Me da la impresión, tú sabes. Ya llanta, ya. Pero Francis, por favor. Buenos días, amables televidentes. A Dios las gracias por la luz de este día que nos ayuda a desenvolver en él y que nos dé inteligencia para poder entender estas cosas. Si se da la oportunidad, ok, vamos a aceptar el voto automatizado. Hay que hacer la autopsia necesaria, pero también nosotros requerimos que esas mesas que fueron ubicadas en el sur y se trabajaron hasta tarde de la noche necesitamos que se auditen. Pero no estarían viciados ya esos votos, o sea, ha pasado un tiempo considerable. Sí, yo pienso que sí que pueden estar viciados, pero políticamente al PRM le conviene. Fijar una posición. Claro, no solamente fijar una posición porque con ese discurso si se hace la auditoría y que le va a dar la razón al gobierno, entonces van a minimizar a Leonel Fernández y de cara a la contienda como segunda fuerza de entre ellos dos, Luis Abinader queda en una mejor posición con relación a él. O sea, una posición de poder. Claro, políticamente está bien pensado. como estrategia política, claro. Está correcto. Mira una cosa. El ingrediente más perjudicial ha sido la sin razón de muchas decisiones de la propia Junta, que es la que debe de presentar las mejores muestras de transparencias. Y en el accionar ha ido frente al país menguando no solamente la figura seria de Castaño Guzmán, sino que en sus actitudes ha reflejado una cierta inclinación a no complacer una facción del aspecto político nacional que le fue solicitando paso a paso que fueran cumpliendo su propio reglamento votado por la Junta, no por los partidos. Es que cuando se plantea en febrero cómo iba a ser el proceso desde esa fecha al momento del 6 de octubre, ellos incumplieron todos y cada uno de los proyectos que le presentaron a los partidos como era que para hacer la prueba que estos equipos iban a hacer una prueba no iban a ser los equipos per se del uso sino que era una prueba y esa prueba tenía una fase de auditoría al software a las máquinas y eso no se hizo Carolina. Entonces es prudente que no sea en principio el 20% o el 10% fue que propuso el 30% no, no la Junta era un 10% era un 5.6% que iban a auditar y el PRM le hace la sugerencia que en vez de eso sea un 30% y que dentro de ese 30% estén las máquinas utilizadas a partir de la hora en que empezó a dar unos cambios que todavía y es evidente que hubo una manipulación ahora la forma en que se ha contratado esta empresa el historial de la propia empresa con vínculo con el Estado en otras acciones muy cuestionadas como es Punta Catalina anoche pensando yo esto digo bueno ya yo sé cómo es que se genera en estos tiempos de política que una entidad haya hecho lo que le haya pedido una comunidad me voy a referir a Edenorte que puso 24 horas ya yo sé que las 24 horas que le pusieron a nosotros no la quitaron a nosotros Francis mira ante todo esto me adhiero a tu comentario porque entiendo que puede ser muy estrategia de parte del PRM y que le sume esto al final el hecho de quitarle fuerza a Leonel Fernández y de alguna forma sacarlo del debate ya como cuando como partido mayoritario acepta y llega a un acuerdo con la Junta el discurso de Leonel se cae mucho muy diferente a que se estuvieran unificados el partido de oposición mayoritaria la fuerza del pueblo y todos los partidos pequeños y sectores de la sociedad en cierta forma están unificados en el criterio porque los partidos lo hicieron previo ayer también pero Leonel está radicalmente cerrado al tema solamente es una propuesta solamente se ausentaron de la sala la gente que apoya la fuerza del pueblo los otros partidos se mantienen apoyando la decisión pero Leonel entonces la fuerza del pueblo se queda solo prácticamente en esta posición es lo que quiero decir ahora bien nosotros conociendo todo lo que pasó con las primarias la cuestionada compañía de lo que se llama y todo lo que hemos podido leer relacionado a ella independientemente de estos planteamientos de ese conteo de esa investigación ya después de tanto tiempo no sé si tenga realmente el valor que se busca en una investigación o la importancia que tiene el hecho de establecer respuestas o evidencias claras de eso que se está investigando me parece que no ahora bien si el PRM entiende y todos los partidos que aliados a ellos han fijado esta posición de apoyo y de que se investigue para que si sean utilizados ya de manera vamos a decir sin sosiego de que se entienda que habrá transparencia para ahora para febrero y para mayo me parece que si el PRM está asumiendo esta posición entonces de alguna forma al menos los que piensan como yo de que entiendo que ese sistema automatizado no es del todo transparente y que no lo sería el PRM ha asumido bueno nosotros para mayo pero luego lo manejan o sea eso que nos referimos porque no es el sistema el sistema solo no hace nada el sistema solo no hace nada o sea es lo mejor del mundo pero es manipulable es manipulable entonces ante todo esto el PRM entenderá que para febrero y que para mayo en las presidenciales que es lo fuerte tendrá tendremos en República Dominicana y ellos como partido mayoritario unas elecciones justas transparentes sin logaritmo sin algo sin logaritmo sin esteroides y todo lo que sucedió hace en las primarias una muestra que bueno que el PRM piense así esperemos que luego no lo lamenten bueno señores nosotros seguimos con más contenido gracias a Carolina por su comentario y ya está con nosotros Tony García el hombre deporte buenos días muy buenos días buenos días Carolina Fulvio Francia aquí a mi derecha y Sócrates Mercedes y a todos los amigos televidentes de mañana la mejor propuesta matutina las informaciones deportivas pues recorriendo desde las grandes ligas ayer pues el manager del año de la liga americana lo fue el capataz de la tropa de los mellizos de Minnesota Rocco Valdelli quien ganó por un margen muy cerrado no no por un margen cerrado a Aaron Boone de los Yankees de Nueva York obviamente iba a competir muy fuerte si estaba involucrado uno de los Yankees porque la prensa de Nueva York es muy dura muy influyente y obviamente ese voto se iba a manifestar pero sin embargo este señor recibió más votos a un segundo en la ronda de votación de los escritores de América que fueron los que eligieron pues a estos estrategas y pues Aaron Boone quedó segundo en las votaciones detrás de Rocco Valdelli quien gana pues este galardón como manager del año de la liga americana un gran trabajo con el equipo de los mellizos de Minnesota un conjunto que comenzó muy fuerte todo el tiempo y se mantuvo en un punta a punta fue el equipo líder de cuadrangulares en las grandes ligas compitiendo con los Yankees ellos conectaron 307 cuadrangulares y los Yankees 306 por un cuadrangular fueron más líderes que el conjunto de los mulos del Bronx que fueron los segundos a sus 38 años de edad Rocco Valdelli es el manager más joven que haya obtenido el galardón como dirigente del año así es que ahí está la nota sobre este estratega tan joven precisamente ¿cómo? no gano nada el equipo ¿no? es una vaina del diablo es más ni del año pero el equipo no gano nada imagínate pero llevó un conjunto proyectado en un punta a punta efectividad llegó llevó un conjunto a competir tomando el lenguaje de ustedes los tratadistas del deporte dominicano Llevó un conjunto que no estaba estipulado a llegar a donde se presentó pero bien señor Joel Peralta ayer como habíamos dicho fue homenajeado por el equipo de los gigantes del Cibao en la sala de prensa se realizó este pequeño encuentro antes del lanzamiento de la primera bola ahí está el momento donde recibe una camiseta con el número que utilizó el número 62 y autografiada por todos los peloteros que están en el rostro directivo en este momento le dañaron la camiseta porque lo carabatean todo él recibe una que se va a colocar que es aquella y entonces esta está autografiada por todos los jugadores que pertenecen al roster de los gigantes hoy día vamos a escuchar la opinión de Joel me siento muy halagado muy que no haya palabras porque esto nunca me lo esperaba y le agradezco a la franquicia de los gigantes del Cibao soy directivo al muchacho el mercado que como él menciona muchos años juntos es algo que en verdad es muy bonito algo que voy a llevar por el resto de mi vida como el mercado menciona voy a ser siempre un gigante yo lo dije el otro día lo dije al Junior siempre lo he dicho lo gigante fue el equipo que me abrió las puertas a mí cuando yo apenas había jugado a nivel de clase A y me mantuvo aquí prácticamente por 17 años dándome la oportunidad cada año de venir a jugar y aún cuando yo llegué a la grande liga como usted menciona el deseo mío era venir y jugar para la fanaticada de San Francisco de Macorís y del país de Bonao claro pero era porque yo sentía yo también era yo soy un gigante por dentro yo tenía un compromiso con la fanaticada y con la organización de San Francisco de venir a jugar bueno ahí estuvo yo él quien dijo ser un gigante por siempre y fue el equipo con el que militó todo el tiempo desde que se se lanzó al profesionalismo subió a grandes ligas con el equipo de los angelinos de Anaheim luego con los rey de Tampa estuvo también con los nacionales de Washington independientemente de que militaba a grandes ligas siempre pues acaba el tiempo de llegar a uniformarse con el equipo de los gigantes en el momento que se le necesitaba o sea que ya ayer se le reconoce como una leyenda gigante y fue una noche pues muy emotiva para los fanáticos de hecho jugadores de las águilas fueron a felicitarle como el caso de Wilín Rosario así como también otros lanzadores del concierto hoy hay partido hoy vienen las estrellas aquí al Julián Javier a que hora el partido 7.30 de la noche y el liceo y el liceo viene el sábado el sábado o sea que para que vayas al play entonces miércoles miércoles estrellas está anunciado como uno de los atractivos para ese juego del liceo que Carolina va ahí cuántas cosas bueno gracias a Tony y García por las informaciones deportivas atractivo si tiene L.I.R. comercial Fulvio lo ve desde cerquita por ahí si nos están preguntando Fulvio va al play por la mañana a ver si se pone la pila que ella es una gran Tony disculpa Francia allí sea que se ponga la pila que mande las boletas si nos han estado llamando los amigos televidentes para las boletas de hecho no sé qué ha pasado atención Junior Matrille yo le escribí a Gira a ver si le pregunto a pesar que Junior Matrille resuelve eso es un buen tango Gira bueno la gente quiere sus boletitas tiene un gran pasado vamos a recordarles que L.I.R. comercial tiene grandes ofertas a propósito del pre Viernes Negro Míraluay aproveche en las 34 tiendas a nivel nacional por tan solo 14.295 pesos y las dos bases gratis para usted poner su televisor esto es increíble 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 por tan solo 14.295 pesitos usted se lleva dos televisores Smart de 32 pulgadas y otro de 19 pre Viernes Negro L.I.R. L.I.R. donde todos califican asociación Duarte vuelve el mega ahorro con ADAT por cada incremento de mil pesos en tu cuenta de ahorros participas para ganar tres premios de 100 mil pesos y un gran premio de 200 mil pesos gana ahorrando con la asociación Duarte es fácil y rápido consulta las bases en www.adat.com.do promoción válida hasta el 15 de noviembre de O de O promoción válida hasta el 15 de noviembre de 2019 ciertas restricciones aplican asociación Duarte de ahorros y préstamos adaptados a tus necesidades y por ello te recuerda recuerda renovar tu malvete 2020 de manera fácil cómoda y segura vehículos desde el 2015 en adelante pagan 3 mil pesos y vehículos hasta el 2014 1.500 pesos recuerda renovar tu malvete 2020 en asociación Duarte ya yo lo hice ya yo lo hice que es sinvergüenza hágalo usted también en asociación Duarte bueno mis amigos vamos a una pausa cuando regresemos hay más contenido del programa de mañana no se vayan buenos días yo acepto en el Carolina mando una invitación yo tampoco lo he sacado te invito a pagarte el malvete de mañana estamos de vuelta mis amigos con ustedes en su programa de mañana ya son las tenemos las 7 7.36 7.36 minutos a esta hora a esta hora ya hemos desarrollado una serie de planteamientos sobre todo algo con relación a las propuestas que le hace el PRM a la Junta Central Electoral que comentaba el amigo Sócrates Mercedes Francis tú tienes algo mira la la realidad dominicana nos la están planteando un tanto rápida y sobre todo porque hay tiempos planificados plazos plazos es la palabra que no nos deja mucho tiempo ustedes los abogados dicen plazos fatales fatales y y es en razón de lo que es para este 15 de noviembre creo que deben de completarse los las candidaturas o alianzas o sea las reservadas ya deben estar claras para el 15 para el 15 entonces hoy estamos a 13 eso es el viernes 90 si y aún la junta tiene plazos que se están venciendo para ordenar la planificación de lo que será el 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 febrero 2020 que son las municipales en el día de ayer yo decía y mandaba un mensaje era previamente al que va a liderar la la coalición o alianza en materia municipal y congresual me refiero al PRM y que en ocasiones el comportamiento de la dirección local de Duarte o de San Francisco de Macorís se ha comportado un tanto distante de la dirección nacional porque tienen sus propias convicciones sus propios estrategas y he visto poco cumplimiento de la línea política que ha bajado para que se conforme una boleta en base a la coalición y los partidos aliados al PRM y de allí es que surge mi inquietud y llamé que se están mandando kamikazes a distintos puntos del país influenciados como disgustados porque el PRD no le albergó como le había prometido y es allí el PRM te refiero no no el PRD mandando por indicación de la dirección pues no entiendo explícamelo mejor bien sencillo 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 dale me refería a kamikazes porque eran enviados al PRM espérate un momentito un kamikaze era en la segunda guerra mundial un sobre todo un piloto japonés suicida suicida que se tiraba no importa que se matara o que lo tumbara es decir iba hacia un objetivo sabiendo era uno solo pero se estrellaba por un mandato de la dirección de guerra y en la dirección de guerra que se está dando es que ha habido desde el principio que se abordó el tema de esa coalición para el sector gobierno empezaron a maquinar para influenciar hacia el PRM de que no hiciera tales alianzas al no hacer tales alianzas que luego vimos que era más concreto y ya no podían simplemente evitarlo por comentarios públicos hay PRDistas infiltrados en el PRM para evitar alianzas eso es lo que yo digo entonces cuando suceden estos regresos de PRMistas que se fueron al PRD no 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 yo pensé en Sikio honestamente es verdad es que no tienen influencia para estar exacto en Sikio pensó no no pero dime como Kami casi no tienen influencia para influenciar tanto en una política es que tú pensaste cuando Francia habló de lo que regresan al PRM no no me puse a buscar dirigentes me puse a buscar otros dirigentes no a él y no encontraste no a él no que tuvieran que tuvieran la fuerza de influenciar yo te voy a decir una cosa que tuvieran la fuerza de influenciar lo que dijo Sikio aquí refuerza un tanto lo que dice Francis aquí en otros puntos también hay hay dirigentes hay dirigentes prominentes no voy a referirme a nombres porque quiero ver cómo se desenvuelve el PRM en esos puntos pero ya luego oye esto lo que dijo Sikio aquí en la entrevista que le hicimos refuerza lo que tú estás diciendo pero claro porque por ejemplo cuando él dice no pero yo yo volví porque me ofrecieron me ofrecieron una candidatura y yo planteé siete puntos y nada más estamos a ley de dos para concluir la negociación y que ya están prácticamente resueltos consensuados entonces cuando te dicen eso cuando tú escuchas bueno pero entonces ¿de dónde salió esto? ¿en qué tal el PRM? ¿va a apoyar a Sikio o va a apoyar el acuerdo que se viene por ahí? entonces no entendemos todo lo que surja fuera de los partidos que han propuesto candidatos que lo que se entiende es y debe entenderse que la candidatura alcaldía de San Francisco de Macorí el PRM la reservó y se la ha entregado a los partidos aliados quien debe encabezar la boleta como alcalde y yo decía y preguntaba el tema es en este proyecto de coalición tener específicamente a un hombre que tenga todos los votos para ganar o es que el candidato que estamos proponiendo nos vamos a aborcar todos a votar por ese candidato para hacerlo viable cuidado si ha pasado que el PRM ha visto que los candidatos propuestos de la alianza no tienen los números pero ahí yo te voy a decir una cosa nadie va a presentar un candidato para perder como fue digo yo nadie va a presentar un candidato para perder que él tiene los números Amado plantea Trinidad lo que él tenía a los números ah bueno ahora porque yo no me estoy refiriendo a Trinidad pero lo de quien quiero que me confunda a los posibles propuestos lo de quien Carolina él podría ser uno lo de quien y él públicamente manifestó que él me parece no recuerdo si fue acá en el programa en una entrevista que él decía que él contaba con esos números para él ser un posible candidato en lo que tiene que ver con la coalición y en eso hay otros tantos tenemos entendido que Juan José rechazó de alguna forma y tiene buenos números no entiendes entonces es decir de lo que se está cuidando el grupo de la fuerza del pueblo ahí es de pienso yo de un fallo contrario del tribunal constitucional esa persona que tú has mencionado y que se han propuesto pasaron por una primaria y si el tribunal constitucional viene del tablazo payato eso se caería entonces es una estructura montada ya con esa gente que correría en la misma suerte que Leonel Fernández eso sería sí pero hay una cosa se le está venciendo un plazo dice Francis que es el 15 es el 15 de fulvio el 18 el 18 pero estamos hablando del lunes bueno esto está a la vuelta de la esquina independientemente entonces se dan cuenta que podría traernos con trastornos porque esos plazos porque esos plazos están pendientes también como decía Sócrates a decisiones jurisdiccionales que era lo que decía yo en el principio que conflictos y desavenencias políticas nos han llevado a resolver los problemas de los políticos en el orden jurídico y es que se genera un problema tiene que ser ahí claro ese es el punto claro tiene que ser ahí porque las diferencias se resuelven allí entonces vuelvo y repito no sé de donde parte la teoría de extras partidos fuera de las alianzas que se han planteado porque eso cuando te refieres a extra partidos a todo el que venga fuera de lo que se han propuesto tanto del PRM como del de los partidos aliados que somos somos juntos podemos la fuerza del pueblo y demás y el partido reformista nos recuerda tú que estás en la gocetía Fulvio a los dos que están involucrados en eso el proceso de diálogo conlleva que uno apoya a uno en la sindicatura y otro a otro en la senaduría ¿verdad que sí? sí pero aquí en San Francisco además cubre el asunto además para la sindicatura la senaduría no está en juego el hombre que tiene la senaduría es Franklin Romero no, esa no es el negocio no, 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 claro eso está claro desde el principio pues entonces no es del PRM es de los partidos aliados la de abajo para saber si por ahí es que viene el día sí ¿por qué? le pudiera proponer que le apoye a un senador también pero hay candidatos interesantes por ejemplo el caso de Luz Helene Luz Helene es una candidata formidable yo personalmente como amigo de Luz no quisiera verla metida en eso claro que no yo personalmente pero ella es una política entonces ¿qué hace el PRM? ella es una política y como política quisiera pienso yo que todo político quiere llegar a un cargo electivo importante esa no es negociable entonces la de la sindicatura porque se fue al acuerdo claro ¿verdad? esa es la idea y esa debe ser la idea entonces ¿qué hace el PRM San Francisco? pues entonces hurgando no que no puede si que o no sería el candidato si fuera el caso de respetar los acuerdos ahora si se van solos ¿hay algún miembro? está obligado la coalición a respetar lo de la senaduría ¿hay algún miembro? romper eso en esta etapa para mí es un mandato y una estrategia de lo que empezaron en el oficialismo y los partidos aliados al oficialismo para influenciar a que el PRM no concretara dichos acuerdos ahora cuando tú ves a Leonel Fernández dando declaraciones y ves a Luis Abinader ellos en la cúpula están más que claros y han dado la línea de trabajo pero a lo menos mira yo te voy a decir ¿hay algún dirigente nacional del PRM que haya dicho que el acuerdo se rompe aquí con el no pero se lo están es que el PRM aquí está dando muestra de que está permitiendo nuevas ofertas el político de antes es aguajero ¿sabes lo que es un aguajero? sí ok ahí está esa es la música de la noticia bueno no hay influencia tal que pueda provocar una distorsión en las negociaciones que se están haciendo a nivel nacional local no la hay si la hay te voy a decir porque si lo que se está planteando es que tú me apoyas en la esquina A yo te apoyo en la esquina B y tú me apoyas yo no te voy a apoyar en la B entonces si se abre el abanico la posibilidad de triunfo tanto del que vaya como diputado de síndico como el que vaya de senador van a disminuir notablemente y son propuestas no hay acuerdo definido bueno pero si siguen conteteando con esa propuesta se van a joder ahí se escucha la música Carolina y Francis se escucha la música la música de las noticias con Vladimir Paula buenos días Vladimir de mañana Carolina ¿cómo que dice Julio? Carolina buenos días doctor amado hola buenos días Vladimir ¿cómo estás? la música la escuchamos esa corbata ese recordando ¿eres la fuerza del pueblo y así se declaró y ahora y ahora ay Dios mío lo que pasa es que en el televisor se ve morado pero son unas bolitas ajá y las bolitas son de los bolos no no es totalmente son bolitas la bolita son la estrella amarilla la fuerza nacional progresista son las bolitas las bolitas son las estrella amarilla las estrella amarilla son ve a ver ¿y qué voy a hacerlo con ustedes? miren que interesante el análisis el debate que ustedes están sosteniendo si no se ponen de acuerdo se pueden perder si miren miren interesante esto porque como como ustedes han dicho entonces si yo no puede ser el candidato si es respetando los acuerdos eso es cierto pero lo del PRM aquí siempre piensan distinto a lo de la nacional no me gustó algo en el sabio de Sócrates ¿qué pasó? cuando ustedes decían hace un momentito que un sólido candidato de la fuerza del pueblo podría ser Emmanuel Trinidad se rió una risa de sarcasmo ¿qué pasó ahí? no me reí porque a Carolina me dijo que Emmanuel dijo que tenía los números yo le pregunté ¿pero fue a Vladimir o a a los muchachos porque él se lo dijo Vladimir Ibañez no sea así conmigo Vladimir Añez Vladimir Añez aquí presente adiós las gracias hermano hola Carolina hola Vladimir hola Pulvio aquí estoy hermano desesperado por escuchar tus noticias mira Pulvio Evo Morales llegó ayer tranquilito segundo tribunal colegiado del distrito nacional condenó a 20 años de prisión al ex embajador Donny Santana por ser hallado culpable de incesto contra su hija de 14 años condenado Donny Santana veamos pero la familia yo tengo que decirte yo soy inocente el tribunal fue que lo determinó me acusan de violación cuando en la cámara Excel la misma niña ha dicho que en ningún momento yo la he violado que en ningún momento ella ha escrito ningunas cartas sin embargo se me ha acusado se me ha acusado de violación y hoy este tribunal aquí no se haciendo uso de quien le ha hecho el coro al ministerio público esto no termina aquí nosotros vamos a una segunda instancia lo único que esperamos es que la presión mediática y otras presiones no permitan otra sentencia injusta 20 años para el ex embajador Donny Santana miren la fuerza del pueblo y partidos aliados objetan la empresa que realizará la auditoría forense al sistema de voto automatizado la junta central electoral presentó a los partidos políticos el cronograma de trabajo para realizar la auditoría forense a los equipos utilizados en las pasadas elecciones en esa actividad no participaron organizaciones que siguen al expresidente leonel fernández ya que se retiraron por entender que esa auditoría es ilegal adelante uno que tiene que ver con el análisis del programa fuente respecto a los objetos que se fueron a las urnas y ya el informe del resultado final nosotros lo que solicitamos fue primero que se aumentara la prueba la muestra a un 30% para incluir todos los tipos de casos que pudieron haberse dado en las primarias bueno señores miren encuentran atado y amordazado cadáver de una mujer estadounidense en Puerto Plata las autoridades investigan la muerte de una mujer de ciudadanía americana encontrada atada de pies y mano en el interior de su apartamento en cabarete Puerto Plata se trata de Patricia Ann quien hace cuatro días se había mudado a dicho lugar se puede bueno encontrar verdad así que ahí está hay que decir perdón que miembros de la dirección central de investigaciones criminales realizan las investigaciones correspondientes para ver qué le sucedió o sea las causas reales de la muerte de esa turista en cabarete Puerto Plata encontrada atada de pies y mano repito en el interior de su apartamento muere en accidente propietario de un rencar en Salcedo se trata de Daniel Hernández rencar que murió en un aparatoso accidente de tránsito ocurrido en rancho en la comunidad del rancho del municipio de Salcedo así que lamentable esta información sobre la muerte de este propietario de este rencar repito Daniel Hernández rencar así se le conocía por allá murió en ese lamentable fatal accidente de tránsito en el municipio de Salcedo bueno miren señores cámara capta hombres robando en un residencial aquí en San Francisco de Macorís así que las imágenes captaron el momento en el que este hombre llegó hasta una residencia ubicada en la calle 4 de la urbanización Abreu aquí en San Francisco de Macorís y se robó varias mercancías la encargada del ministerio de la mujer en esta ciudad dice que trabajan en evitar hechos de feminicidios a propósito del incremento de estos hechos en los últimos días últimos días adelante en esta semana corrido hemos trasladado sábado domingo ayer lunes es decir que nosotros estamos tratando de que la mujer no pierda la vida ahora es una cultura machista que por mucho que nosotros hablamos con los hombres le explicamos es una pasión es una euforia que se le que se le entra al hombre como que la mujer es una propiedad es una cultura que no ha dado mucha brega a trabajar todas las instituciones estamos involucradas en eso estamos trabajando activamente y cuando yo me he referido de que ha bajado la violencia he dicho en el sentido de aquí de la provincia de San Francisco de Macorís bueno ahí está ella dice que ha aclarado que aquí ha disminuido en San Francisco de Macorís a pesar de que han ocurrido otros hechos lamentables en parte del país exigen 24 horas de energía eléctrica en la comunidad de Boca de Colón esta comunidad hace un llamado para que le instalen 24 horas de energía veamos la luz la luz aquí no sirve porque aquí la luz llena como un árbolito de noche se va a las 11 de la mañana vuelve a las 3 de la tarde vuelve a las 3 de la tarde ya a las 11 o a las 10 y media ya se llama es decir que aquí no tengamos luz son constantes entonces los apagones claro que sí que son constantes pero la tarifa la tarifa nunca baja ahí va a bajar y usted le paga la luz entonces aquí sí aquí pagamos luz los apagones constantemente y los recibo siempre bien caros usted le paga su luz entonces cada vez que llega la tarifa todo el tiempo ¿cómo es el horario de la luz cuando viene cuando se va aquí hoy mismo llegó a las 6 se fue a las 11 llegó ahora y cuando viene a las 10 y media a las 11 se va vuelvo aquí la luz llega a las 9 y se va a las 11 son 2 horas porque dice 2 horas que da en la mañana en la noche llega a las 6 y se va como a las 9 bueno fíjate que la situación es impecable aquí en estas comunidades en Milo y La Boca ya que desde lo que estamos pagando servicios de apagón nosotros queramos hacerle un llamado a las autoridades competentes al licenciado Julio César Correa que por favor tome cárte en el asunto de estas comunidades ya que pagan el 90% del servicio de apagón y las autoridades de lo que se han hecho de la vista de estas comunidades que son tres comunidades muy valiosas como son la comunidad de Milo La Boca y Colón bueno ahí están los residentes en la comunidad Boca de Colón miren finalmente vamos a ver este ciudadano quien denuncia que la alcaldía aquí en San Francisco le destruye un local que era de su propiedad veamos él llegó hasta Telenor adelante tengo 15 años que alquilé ese pedazo de tierra para hacer un localcito y ponerme a vender mi carne ahí no tener que andar por la calle vendiéndola entonces hoy se apareció Ale y mandó a tumbar todo eso sin orden de nadie porque eso no estaba en la calle eso estaba en tierra privada y yo pago yo pago por eso ahí pago 1500 pesos todos los meses por estar ahí entonces yo hice una casetica donde no molestaba a nadie dentro del terreno entonces mandó a desbaratar y se llevó todo lo que había se lo llevaron de ahí bueno ahí está este señor se dedica a vender chivo carne de chivo allá muy conocido es cuando uno va subiendo el ciruelillo la parte verdad alta por allá ese es el señor que vende la carne de chivo ahí bueno pero ya ustedes escucharon su denuncia el agua el agua número uno en consumo de todos los nordestanos es agua randilat 100% purificada con sistema osmos y están dominicanas como tú llámenos al teléfono que aparece en pantalla para servicio a domicilio porque la número uno en preferencia de todos los nordestanos es agua randilat que bueno doctor amado jose rosa es todo por el momento gracias a ustedes que duro que son padres de familia yo me voy a ocho a ocho y me bien mis amigos estamos de vuelta con ustedes en su programa de mañana gracias a Vladimir por las informaciones ahora todo este conjunto de noticias y aprovechamos para saludar a Yerlyan que acaba de integrarse al panel buenos días buenos días buenos días amados y a todo el equipo hola Carolina Julio Francis Sócrates Mercedes buenos días a la gente que nos ve en toda parte del mundo vamos a ver el whatsapp en la senaduría le ganó a Milka en la pasada vamos a ver el whatsapp prácticamente de tu a tu si dímelo de tu a tu si muy buena participación vamos a ver el whatsapp el 1378 nos mandas un sticker si un se me fue buenos ahí gracias buenos días vamos a continuar con Reinaldo Hernández dice buenos días con el basural de Radamés Camacho y Alejandrina Germán se inicia el empoderamiento repulsivo a la casta gansteril pero por favor eso no se puede leer eso no se puede leer casta gansteril son piedritas Reinaldo tiene que respetar santos de la no estamos en el patio de tu casa tú no estás de acuerdo con eso tú no estás de acuerdo con eso con el lenguaje que se utiliza esos términos y se utiliza esos términos cuando tú estás en contra de un político o de quien sea es verdad tú puedes decirlo de otra manera no tienes que decirlo él no está en el patio de su casa aquí tenemos un mensaje de pededera de tiempo dice buenos días quiero hacer llamado al gobernador que por favor nos meta la mano en la carretera que va de cruce de la cueva hasta la de presa no pero eso hay que darle tiempo a Luis Núñez que haga copio de su cargo no pero anoche creo a mí me abordó un ese amable televidente en un supermercado que esa ese trayecto hacia allá Herrera de Cuba no le han puesto la mano Francis y que más tiempo que el que tuvo Juanito eso eso es lo mérida no porque de verdad estamos propiciando la comunicación de los comunitarios de Cuava para que ese programa parece grabado todos los días lo mismo eso lo mandaron seguramente de Telenoticia ¿cómo así? quiero poner un la viajera felicidades está de cumpleaños está de cumpleaños está de cumpleaños felicidades aplaudieron todos felicidades la viajera mi amiga Vianel felicidades para ella excelente ambición bendiciones excelente muchas felicidades para Vianel todo este día y toda mi vida y dice por tu inteligencia y tu paciencia de poder sostener a Francia es un agua de azúcar a ella todo mi amor y nuestros hijos nuestros nietos me fascina y la familia y de abuela espectacular nos de la oportunidad hasta el fin de nuestra vida nuestra felicitación para ella Yolanda de Pizacostura nos manda esta postal buenos días hola estás ahí es para darte los buenos días que Dios te llene de bendiciones amén amén continuamos vamos a ver Tony que diga también que estaba vamos a ver Tony Tony arriba que diga también que estaba impuesto a vender carne de perro o sea se refiere al señor de la con la cabeza de chivo ay Dios mío cuidado no no ay no no podemos hacer eso ni permitir que se que se distorsione eso en Tagandia él pertenece a una familia de hombres muy laboriosos es decir sus hermanos él toda la vida han vendido frutos carne de chivo y esas cosas bueno nosotros creemos que esa parte de asegurar que vendía otras cosas no 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 además sin asideros no ayuda no ayuda bueno señores vámonos a una pausa regresamos en breve no se vayan esto es de mañana estamos de vuelta con ustedes mis amigos en su programa de mañana a esta hora a esta hora vamos a conversar con el profesor Rafael Colón ya ustedes recuerdan que estuvo por acá hablándonos con relación al tema de Bellas Artes él es el director de la escuela local de Bellas Artes aquí en San Francisco de Macorís un conocido profesor de arte de aquí de San Francisco buenos días profesor placer estar con usted de nuevo buenos días gracias por la invitación buenos días buenos días el motivo principal de conversar con usted de invitarle a que nos acompañe al programa de este día es precisamente lo que ya todo el mundo ha escuchado por los medios sobre todo que Noticiero Telenot se hizo eco de que el contrato que había con la profesora Lucelene Plata y su local donde funcionaba el colegio Infi fue cancelado por la dirección del Ministerio de Cultura a que se debió esa cancelación correcto no más que una cancelación una ruptura fue una negativa hacia firmar un nuevo contrato ya porque había primido el contrato era anual ya contrato anual entonces el ministro entendió que no iba a firmar un nuevo contrato con con la con la profesora Lucelene que es la dueña del edificio ministro de educación no de cultura pero educación es quien liderea a cultura no 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 porque había mucha gente que estábamos confundidos cultura es un ministerio aparte entonces la escuela de bellas artes no tiene hoy local propio nunca ha tenido local solamente tuvo local en los años en la década de los 60 con el edificio aquí donde está el palacio de la policía ahí fue que usted me dio clase hace bastante tiempo hace de eso hace unos años sí bastante hay que aclarar algo a la a la la del oyente y es que bellas artes si originalmente pertenecía a la educación al ministerio de educación secretaría de estado de educación bellas artes y culto correcto luego con una ley entonces pasó surgió lo que es el ministerio de cultura bellas artes pasa a hacer partícipe a ser transcrita al ministerio de cultura sucede que recientemente hace poco más de seis meses por ley fue descentralizada en bellas artes desde el punto de vista económico o sea que los recursos económicos ya los recibe la dirección general de bellas artes en la persona del señor feliz germán que es el director general de bellas director general de bellas artes ok y bellas artes las escuelas de bellas artes directamente a través del SINFAE el sistema de formación artística especializada es que es quien dirige de manera directa a las escuelas de bellas artes del país que son no 15 escuelas de bellas artes en el país porque él él dice que bueno salió una noticia donde plantea que dos un millón doscientos mil pesos es un monto muy oneroso para un espacio donde la escuela de bellas artes solamente funciona en una tanda o sea que de dos a seis de la tarde y el colegio funciona en la mañana pero ese un millón doscientos mil pesos anual 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 pero la pregunta es creo que espera por donde iba 100 mil pesos mensual la pregunta es creo que por donde iba francis al día de hoy bellas artes en san francisco no tiene un local no tiene local esa es la esa es la preocupación de todo el pueblo de toda la ciudadanía y entiendo que de ustedes también son alrededor de dos mil dólares para la cultura son cien mil pesos mensual no hay que buscar el dólar cien mil pesos para 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 la educación por ejemplo que tiene que ver con cultura y con arte eso no es insignificante ahora bien con relación a la al local no pero lo que me llama la atención es que que Luzelene asume una posición política diferente a la del gobierno eso me preocupa eso es lo que hay que chequear eso es lo que hay que chequear eso es lo que hay que chequear puede ser una detallación profesor eso eso es posible ahora es una especulación no es eso no es valor para no hacerlo por la cultura hacia otro lugar la escuela no la han informado es antes de ayer nosotros recibimos unos instrumentos para la orquesta sinfónica juvenil valorado a unos 3 millones de pesos en el ministerio de cultura que ya lo habíamos consensuado con Cayito anteriormente y ahora fue que se le va a proveer a facilitar San Francisco de Macorís es o ayer mismo en la mañana recibí una información de directa Bella Telefónica de el señor director general de Bellas Artes en el que me nos estimulaban nosotros a que iniciáramos un proceso de búsqueda de otro local lógico además de menor costo de menor valor parece una acción de retene así y que la van a justificar con el costo un tanto elevado del alquiler pero es evidente que todo lo que se parezca a fuerza del pueblo o a Leonel lo van a romper en cuatro y lo van a convertir en un ingrediente pero vamos a hacer una yo tengo una preocupación antes yo antes dije y hoy lo sostengo que hemos hecho esfuerzo para que se nos construya un centro de la cultura y poco se ha reclamado para que se tenga una escuela de Bellas Artes que tanto se necesita para producir los artistas que van a ocupar en un futuro el centro de la cultura y no tenemos eso es correcto que usted me dice hace cerca de 50 años que la escuela de Bellas Artes no tiene espacio no tiene estructura propia pero también hace 50 años que se ha estado solicitando y hace 50 años que lo viviendo lo ha estado prometiendo la escuela de Bellas Artes y luego se pidió se pasó a lo que es el centro de la cultura más bien la plaza de la cultura le llamaron para hacer la cultura y luego terminó llamándose también centro de la cultura que lo necesita San Francisco pero hay que fortalecer la base de sustentación de ese centro de la cultura que es la escuela de Bellas Artes todo el que todo el que piense a la cultura con cierta tranquilidad y enjundia sabe que un que una plaza de la cultura no tiene sentido en San Francisco porque aquí no hay animadores culturales aquí no hay movimiento cultural para sostener un macro proyecto como eso entonces tu planteas mejor que se siga alquilando locales yo no me estoy refiriendo al alquiler del local me estoy refiriendo al contenido de ese local me entiende al contenido a lo que se hace ahí aquí lo que hay que hacer es fortalecer a Bellas Artes y que cada franco macorizano salga detrás de un local para que Bellas Artes tenga un local y busquemos el mejor ¿verdad? correcto y fortalecerlo con la finalidad de crear la plataforma necesaria para luego exigir lo que tu dices Fran si tu tienes totalmente la razón siempre se lo he dicho ¿cuál es la preocupación suya o cuál es su visión de todo esto? están en una especie de limbo porque están en el aire no tienen mucha mi preocupación principal son los estudiantes claro lo que más se parece a la alimentación con respecto al pan es el pan de la enseñanza y cuando a ti te lo quitan de la boca la situación es crítica ¿cuántos estudiantes hay profesores ahora? actualmente hay una matrícula aproximada de 200 estudiantes pero eso ha sido producto de situaciones que se han dado en el interín como por ejemplo la suelga de los profesores que terminó el año escolar con huelga y comenzó el año escolar con huelga eso ha provocado además del traslado la falta de comunicación porque tampoco teníamos medio de comunicación telefónica pero la escuela tiene una categoría 4 categoría 4 cuando pasa de 400 estudiantes y teníamos esa cantidad de estudiantes ¿hace cuánto tiempo? eso fue antes de las tandas extendidas también las tandas extendidas son un fenómeno que ha influido a que la situación haya que hacer un pece de reajuste ¿el mayor común de estudiantes qué edad ronda? ¿de cuántos años hacia abajo o hacia arriba? ¿y qué es lo que más se enseña en Bellas Artes? Ronda entre los años entre 8 a 14 años 15 16 años máximo y lo que se enseña allí son las tres áreas básicas del saber desde el punto de vista artístico como son las artes plásticas música con sus instrumentos y teatro ok profesor el tema del arte y de la cultura entendemos o sentimos que está un poco rezagado si rezagado o sea no hay esa o sea no hay los jóvenes no sienten esa conexión tal vez por todos esos elementos que usted ha citado acá y que nosotros conocemos no hay un local el tema de las tandas extendidas que es un fenómeno que se sumó no han podido conectar esto con la salida de los muchachos a unas horas más tarde que ya no tienen ese tiempo tal vez para dirigirse a la escuela de bellas artes y todas esas cosas que entendemos que ha debilitado mucho lo que tiene que ver con fortalecer las bellas artes la cultura y todo lo que ustedes pueden ofrecer y que tanto necesita la juventud y la sociedad en lo que tiene que ver con el fortalecimiento de la cultura de aprender las artes y todo lo que ofrecen ¿qué podría ser la punta de lanza para revivir en San Francisco de Macorí vamos a limitarnos para no ampliar tanto de que haya más identificación de los muchachos de la gente con el tema de la cultura? Básicamente la educación el conocimiento es lo que mueve el interés y la actitud hacia la persona incluso nosotros hasta la alimentación del ser humano puede ser dañina pero no acude a una alimentación sana por falta de conocimiento ¿a qué tipo de educación nos referimos? La educación artística ok la educación artística es lo que puede significar la punta de lanza para hacer lanzamiento el conocimiento o sea que llegue ahí no entiendo el concepto exacto el profesor habla del conocimiento el conocimiento mientras no haya conocimiento porque la juventud no tiene conocimiento de la importancia que tiene el arte en sentido general ¿por qué hacer? para la educación ordinaria inclusive porque eso alimenta lo que es la parte no solamente cognitiva sino la parte psicoemocional del individuo y y lo y le permite un desarrollo más integral ¿qué hacer? ¿qué hacer? ¿qué hacer? ¿qué hacer? bueno si yo entiendo que entendemos que es la educación con el asunto de la tanda extendida pues se ha creado una plataforma para iniciar todo un proceso yo creo yo creo que las artes se encaminan hacia un mejor porvenir lo que pasa es que estamos en cierne estamos iniciando y todos los inicios son complicados incluso choca con lo que son el modo viviente la forma de ser del individuo vieja para introducirse a una nueva profesor lo que evidencio es que ha habido un descuido total de todos los gobiernos de Bellas Artes en San Francisco de Macorís con la autorización a buscar un nuevo local esto implicaría que tendría atenciones reales Bellas Artes en San Francisco de Macorís que tengan las herramientas necesarias para ejercer como Escuela de Bellas Artes correcto esa es la intención y la preocupación según yo he percibido de las autoridades en este caso específicamente de la Dirección General de Bellas Artes porque ni siquiera a teléfono correcto pero todo indica a que vamos a un mejor porvenir a corto plazo por lo menos yo tengo una conexión directa con la Dirección General de Bellas Artes y eso es lo que percibo y eso es lo que me afirman y me confirman mire la situación que se ha presentado con el asunto del contrato y la falta del local de Bellas Artes ha provocado unas declaraciones de la profesora Lucelene Plata que yo quisiera que no la pusieran que les parece con el perdón de vamos a escuchar a Lucelene el retorno esa imagen bueno yo la valoro como la valoramos los maestros lo que amamos el arte lo que amamos la cultura nosotros recibimos una correspondencia el viernes pasado en la que dice que por disposición del señor ministro y el director de la escuela de Bellas Artes se informa que el contrato no va a ser renovado ese contrato tenía un año no fue a solicitud mía fue a solicitud de una comisión del ministerio de del ministerio de Bellas Artes de Cultura y prácticamente de emergencia yo creo que en menos de una semana ya estaba instalada la escuela de Bellas Artes de Acá porque preparamos todos los espacios para que así fuera ¿por qué? porque ya no había forma de iniciar el año pasado el año escolar pasado en la situación crítica de las instalaciones en las que estaban anteriormente entonces se inició se iniciaron las clases aquí a entera satisfacción tanto del personal docente como de los padres como de los los usuarios que venían aquí diariamente pasamos un año con problemas para que se hiciera el pago justamente de viernes a viernes el viernes 24 de octubre el ministerio cargó a nuestra cuenta la totalidad del año escolar ¿por cuáles razones no se hacían mensuales los pagos? porque había problemas de que si yo iba a ser suplidora del Estado yo pensé que para un alquiler no había eso pero son los requisitos de ahora y eso tomó su tiempo también para cumplirlo bien esas son las declaraciones de Luzelene Plata nuestra querida amiga de maestra Luzelene nada nosotros preguntarle a ¿han ustedes ya ubicado algún otro local para visualizar Bellas Artes aquí en San Francisco de Macorís hace más de una semana que estamos en su ministerio solo que no hemos podido lograr un local mínimamente adecuado ¿y cuáles son más o menos las especificaciones? quizá por aquí fuera que sea accesible para los estudiantes accesible en términos de llegar correcto y fuera excéntrica mejor mínimo de 7, 8 aulas espacio tipo cubículo para los cursos y que tenga las condiciones mínimas de punto de vista de lo que es o sea el asunto sanitario de la escuela estaríamos hablando sobre de 500 600 metros de construcción por eso yo pienso que es donde está Inepria ¿cuántos estudiantes aproximadamente tienen por aula? si son 8 y hay 200 ahora mismo lo que hay son 25 estudiantes por aula la parte del profesor que me preocupa y que Fulvio me parece que preguntaba es un espacio importante eso que tiene que ver con no solo el equipamiento propio ya sea de una institución escolar de Bellas Artes una empresa privada una organización sin fines de lucro es que sentimos que Bellas Artes no ha tenido ese apoyo de fortalecerla nos referimos a nivel local o sea como una institución tan importante o sea tenemos a Bellas Artes usted que hace un gran trabajo como director y los muchachos que llegan ahí y que se buscan conectar pero como que no decimos wow la escuela de Bellas Artes en San Francisco de Macorís no sea por los recursos posiblemente por ese apoyo del Ministerio de Cultura o sea no hay ese orgullo de que tenemos una institución fortalecida del arte en San Francisco de Macorís independientemente de Plaza de la Cultura y todo lo demás pero lo poco que tenemos no ha sido como no ha sido posible todo el mundo se está matando en eso aquí no hay un solo trabajador del arte que no se dedica a atacar a los otros hay un pleito entre cada uno de ellos por obtener un protagonismo y hasta para la consecución de la Plaza de la Salud uno lo que hacía yo pensaba que la pregunta era para Rafael yo hay que lo dispare yo entiendo que eso es parte de la emoción parecía que era yo diciendo las cosas yo entiendo que sí porque aquí no hay aquí no hay unificación de un criterio entiendo que si hay gente que está trabajando sin atacar a otros por ejemplo ahí está el caso de Daco al profesor vamos a ver el profesor la ha respondido la pregunta vamos a ver para ver con relación a eso vamos a ver el profesor sí, correcto la escuela ya sabe que ha pasado por situaciones muy complicadas en el devenir del tiempo y en un periodo bastante dilatado bastante largo ha sido víctima de manera de considerable de manera considerable y de manera del considerada a través a través de los medios de comunicación especialmente de la web de que Bellasarte no sirve de que Bellasarte es inoperante de que ahí no se puede dar clase de que los estudiantes no están en condiciones mínimas y eso quieras o no le llega una información a los padres para no enviar a sus hijos o sea que siempre hemos estado luchando y trabajando para crear las condiciones en la escuela para que se dé clase de manera óptima cuando asumimos la dirección de la escuela que se nos llamó en un momento para que la dirigiera desde Santo Domingo encontramos la escuela de Bellasarte que para subir los escalones los niños tenían que ir por la orilla porque no servían es terrible pero luego se puso en condiciones suficientes para que recibieran su educación artística de manera que si tú reúnes la comunicación tiene un efecto poderoso en el ser humano y si lo que tú escuchas es negativo de manera constante de manera persistente de manera crónica eso en la mente del ser humano crea un un desinterés por aquello y eso ha contribuido lógicamente a que no haya un depunte ni haya un respeto ni haya una disposición incluso de las autoridades para que la escuela funcione mejor sin embargo sin embargo en los últimos tiempos toda persona que adquiere un conocimiento lo que necesita es insertarse en los medios de producción a ver un nicho ya la escuela de Bellasarte tiene en en la en el en el ministerio de educación más de seis estudiantes que están trabajando en las escuelas en las escuelas públicas tanto del área de plática música como teatro mira ya para cerrar yo quisiera que por favor entremos a whatsapp de acá que mande esta foto de este jovencito Christopher un talento un chacho que se ha preparado que tiene muchos años estudiando en Bellas Artes y que participó o está participando en Dominican Go Talent o sea y ver ese jovencito de Cruzi y de profesor y ver este jovencito tocando el piano lo hermoso que lo hace un muchacho con mucha disciplina lo mandé a whatsapp la foto del joven una muy buena educación de hogar sí me gustaría que el profesor brevemente ya cerremos con esto que es positivo y que motiva a los jóvenes a que independientemente de esa realidad que tenemos en la cultura y en Bellas Artes en San Francisco sí se puede vamos tenemos la imagen del joven a whatsapp al whatsapp de aquí para hacer vamos a abrir al chat de aquí bueno la tabla la vamos a poner en un ratito brevemente en relación a este jovencito y como motivación podríamos cerrar la entrevista hay una distancia abismal entre lo que es la estructura de la escuela de Bellas Artes y la capacidad y la formación de los profesores y de los estudiantes cuando salen de la escuela ya llegó ese jovencito es un ejemplo público y que habla por sí solo de lo que es la capacidad de la escuela de Bellas Artes desde el punto de vista de lo que es la enseñanza desde el punto de vista de lo que es la educación mirelo ahí el jovencito sin embargo sin embargo en ese mismo programa para que tú te puedas tener una idea de lo que de lo que venía en la mente del dominicano especialmente Franco Macorizano con respecto a la escuela presentaron unas imágenes en ese programa de la de tal talada estructura de la escuela de Bellas Artes ya no estamos ahí sin embargo eso fue reciente y lo que presentaron fueron las cosas negativas de punto de vista de la estructura de la escuela de Bellas Artes porque eso es lo que está en la mente de Franco Macorizano que hace un contraste de un joven con tanto talento que salió de ahí entonces ese talento no salió de otra parte que no fuera de la escuela de Bellas Artes lo que es un ejemplo claro de la capacidad que tiene la escuela en términos de lo que la enseñanza artística el ministerio de cultura promover entonces la situación actual de la escuela y la parte positiva bueno ya tuviste en el punto yo no quería verme como atacar pero fíjate una cosa cuando la sabemos que hay directoras de cultura tanto provinciales como regionales pero no tienen a su forma no tienen respaldo de la dirección no pero por lo menos hacer algo entonces fíjate una cosa Yaya y al profesor le dejo esta reflexión y a la sociedad exacto basta con evaluar en donde se ponen los huevos la inversión del Estado le han puesto poco le han dado muy poco para el desarrollo de la cultura y tiene muy poca efectividad para gestionar también con el empresariado bueno el gobierno no cree yo estoy seguro que la empresa estaría dispuesta a cualquier aporte o a cualquier por ejemplo involucramiento con esta parte de la cultura pero las gestiones hay que hacer bueno gracias al profesor Rafael Colón y esperamos que se resuelva si claro que si vamos a ver si todos ayudamos vuelva a la escuela de Bellas Artes logramos sabes que Bellas Artes me toca a mi muy de cerca porque yo recuerdo que cuando estábamos en el único local que ha tenido tenía una grieta que se veía de un lado a otro pero era nuestro local Rolando Cortorreal Hilario una casita amarilla era amarilla Néstor estaba también el edificio donde está ahora el cuartel de la policía nacional era el local del partido dominicano y ahí funcionaba Bellas Artes donde está la policía actual esa era una edificación del partido dominicano impresionante yo estaba chiquitín ¿de qué hora más del arte entra reggaetón y etcétera? yo no quise entrar vamos a una pausa cuando regresemos más contenido del programa de mañana de mañana estamos de vuelta con ustedes mis amigos aquí en de mañana producción propone que cambiemos el tema central que lo hagamos para que no se le gustara el tema tuyo aunque en mi tema tenía iba a limpiar un poco de abrojos el camino para el tema central a él no le gusta que yo sí son palabras que uno sin desayunar aquí dale piedra cosas que tú puedas pasar obstáculos del camino te vi de bárbaro diciéndole pidiendole pidiendole a seguridad del palacio del cine que no deje entrar carajito ese año hay seguridad si no deje entrar a un carajito con una boleta lo cancelan antes de que el carajito entre que bueno es así coger el palacio del cine que no permitan que los menores de edad entren a ver películas que son si va acompañado con su padre pueden entrar si pueden entrar si pueden entrar la educación es una responsabilidad de los padres que clasificación es la pregunta hay asesinatos hay incluso parisitos y que tú te crees que están viendo los niños a esa edad estás soñando tú estás soñando las películas tienen unas clasificaciones hay que ver que clasificación es hay edades en que no se puede recibir cierto contenido para los niños y si es así clasificación B clasificación C los cines no deben de permitir que ingresen no sé que clasificación es vamos al tema central presente y futuro de Bolivia tras salida de Evo Morales la senadora opositora Yanina Añez es desde ayer presidenta interina de Bolivia dos días después de la renuncia de Evo Morales quien denuncia desde el exilio una autoproclamación golpista Yanina Añez llega al poder de forma provisional en un país convulso con los militares en la calle ocho muertos y cerca de 500 heridos desde las fallidas elecciones del 20 de octubre en una de las peores crisis de la historia reciente de América Latina América Latina ha pasado por una serie de etapas convulsas una serie de etapas que desde finales mediados del siglo 19 que comenzaron las revoluciones que se desarrollaron acontecimientos que dieron lugar a héroes y villanos en Latinoamérica que han dado lugar posteriormente a algunos gobiernos democráticos y muchas dictaduras Latinoamérica ha sido una región en la cual se ha intentado crear una idea de conjunto de libertad de democracia y no siempre ha sido posible no siempre ha sido posible que pasa con Bolivia Bolivia cuando bueno antes de Evo era una nación muy pobre con una situación de pobreza bastante fuerte con una enorme cantidad de terreno muchas tierras Bolivia es uno de los países más grandes de América del Sur y creo que de Latinoamérica completa de América si mira exacto pero además Carolina además de ser muy grande no tenía infraestructura ver a Bolivia en esa época era ver mira la señora Añez ahí en la está en pantalla en este momento que tomó posesión sin haber cuoros no porque que no se toma posesión se autoproclamó se autoproclamó producto de la condición de ser miembro de del Senado la segunda o la primera porque fue lo que decía Sócrates esta mañana a ella la nombraron presidenta en sustitución del presidente saliente y entonces la designaron como presidenta interina de Bolivia esto ocurre en un momento en que como decía la nota acá en en el guión del programa una en medio de una situación de convulsión y ahí está la señora Añez Jeanette Añez como presidenta interina el presente yo pienso que hay cosas que hay que hay que mirar desde el punto desde diferentes puntos de vista yo pienso que el señor Evo Morales durante las dos primeras gestiones hizo un trabajo excelente en Bolivia sus indicadores no permiten mentirlo y además cuando tú lo miras tú tienes una percepción de una persona que aparenta ser noble una persona bien formada y con sus rasgos indígenas y con su formación o sea un tipo que no tiene ningún reparo en enterarse en un piso donde amaneció y que la gente lo ve no tiene problema con eso pienso que tiene influencia del presidente de Paraguay en eso de Mojica de Mojica entonces que yo pienso que Evo Morales cometió un error al de conocer la voz del pueblo que le pidió que no se religiera la principal condición de un demócrata es aceptar la voluntad mayoritaria de su pueblo lo que ocurrió después con el asunto de las elecciones son cosas que han pasado en todos los países de América Latina y no ha pasado nada a nadie le han dado un golpe de estado porque haga fraude en las elecciones ni se lo dieron al PLD aquí ni se lo dieron a Balaguer durante 12 años ni se lo dieron a nadie que haya hecho fraude quiero yo decir que el fraude está justificado no pero esa fue la punta de lanza que utilizaron las personas que tenían el agua puesta sobre Evo para los fines de provocar su salida del gobierno porque realmente fue fruto de la presión que le pusieron los militares y al final la policía que él se vio obligado a dimitir sin haber cumplido su mandato porque su mandato concluía en enero y él tuvo que renunciar ahora o sea fue básicamente por eso que se está hablando de un golpe de estado las situaciones que se han dado para la toma de posesión de esta señora para la autoproclamación rompen completamente con la institucionalidad de Bolivia nada de lo que se ha hecho es legal todo es ilegal el que se le quiso de aparente de legalidad nombrándola ya presidente del senado pero eso fue en una asamblea que no tenía el cuero un reglamentario y esta señora podríamos decir hoy que es una presidenta de facto otra situación que quiero tocar que me llama la atención es que yo pienso que hay dentro de la sumisión que tiene latinoamérica por los estados unidos yo a veces visualizo cierta estupidez que me llena como de de ira como es posible que un país como México que está contribuyendo a que se resuelva una crisis porque el hecho de que usted le dé asilo político a un presidente que está envuelto en medio de una crisis usted está buscando una solución y todo esto gobierno que no son capaces de ponerse de pie que siempre vienen besando la bota de Estados Unidos le pusieran tantas trabas para que ese tipo pudiera eso son cosas que dan vergüenza como los presidentes agarran a sus ciudadanos y los ponen a pasar vergüenza porque después ni siquiera por Perú pudo pasar Ecuador con Edi Moreno heredero de Correa o sea esas son cosas de locos pero esos países son signatarios de los acuerdos internacionales correctamente entonces yo no entiendo y que de malo tenía que pasar a un avión pero ellos están obligados a eso yo no entendí esa acción es una acción absurda o sea es algo ridículo y con un país hermano correctamente estamos haciendo intentos con el perdón estamos haciendo intentos desde ayer de localizar a la señora Yanina Añez esa amiga de un amigo mío que es boliviano lamentablemente no hemos podido contactarla por todo lo que está pasando pero vamos a hacer contacto en unos minutos en unos 10 o 15 minutos con Iván Montellano Roldán que es un ex procurador general adjunto del procurador general de la república en Bolivia y que está dispuesto a conversar con nosotros aquí en el programa acerca de la visión que tiene él de lo que está aconteciendo en Bolivia así que no se pierda en unos momentos esta llamada telefónica porque la verdad que apunta a ser interesante hay una serie de intereses económicos y políticos que se dan en Bolivia una riqueza enorme en gas natural que sirve incluso para tener gasodutos en los países vecinos y también de minerales como el cobre y tierras raras indispensables para la nueva tecnología yo lamentablemente tengo un pensamiento pesimista con relación al futuro de Bolivia por estos intereses aquí va a ir la ambición la la economía salvaje aquí va a ir el estilo del ganar ganar y va indiscutiblemente a usar los recursos de Bolivia a su favor no va a haber una redistribución de esos ingresos en el pueblo le esperan años fuertes a Bolivia inclusive puedo decir que tendríamos una Bolivia en pocos años aclamando que Evo Morales vuelva me sumo totalmente porque esos primeros ocho años de Evo Morales fueron magníficos en materia de inclusión de la población y de redistribución de los ingresos de Bolivia y participación de los diferentes sectores señores hizo una magia el poder unir más de 21 etnias indígenas bajo acuerdos bajo participación en el gobierno y darle a esos estados a esos departamentos como ellos le llaman participación del gobierno central que no se la daban estaban segregados más del 80% de la población sumida en la pobreza con una riqueza que era toda sangrada por un grupo y nuevamente eso es lo que va a volver esos son los intereses que están detrás de esto mira como decía Amado en relación a los niveles de pobreza que tenía este país pasar de ser uno de los países más pobres de América a sacar de la pobreza a miles y miles de bolivianos hablar de poner a Bolivia en la era satelital hablar de eso que tú mencionas de estos niveles de de igualdad ante los indígenas que de alguna forma eran mantenidos afuera de todo lo que tenía que ver con esos beneficios de gobierno institucionalizar muchos aspectos y darle esto que tiene que ver con el derecho a los indígenas a las mujeres más del 68% de los cargos desempeñados son mujeres otro de los aspectos que tiene que ver con el analfabetismo lo erradicó casi en la totalidad estamos hablando de culturas que no son tan civilizados como normalmente somos por acá y sacarlos y ponerlos en ese nivel milenarias es el término gracias Fulvio otro de los aspectos el salario mínimo lo aumentó a un mil por ciento otro de los aspectos que podemos citar la salud la pensión o sea fueron demasiadas medidas y cierro con otro de los aportes es en Bolivia habían ocho bases militares estadounidenses la sacó sacó la DEA sacó la CIA de allá y que esto lo hiciera un indígena no capitalista nacionalizó muchas empresas oiga todo lo que el listado de las cosas que se le atribuyen a los gobiernos de Bolivia pasó de ser el país más pobre de América a ser el país con el mayor crecimiento de América Bolivia incrementó su producto interno bruto en un 400% se eliminaron las ocho bases militares que Estados Unidos tenía en Bolivia por lo que sacó de su nación la DEA y a la CIA se nacionalizó el gas y el agua esta se estableció como derecho humano ya que la habían privatizado la recuperación del gas para ponerlo al servicio del pueblo de Bolivia permitió el desarrollo de esa nación se hicieron 12 fábricas de litio 3 fábricas de cemento 2 fábricas de automotrices 28 fábricas de textiles y se crearon 12 mil 694 cooperativas se terminó la discriminación para con el sector mayoritario de la población que es el indígena por lo que Bolivia se convirtió en la república plurinacional de Bolivia es decir se reconoce la autodeterminación la mitad de los cargos públicos son ocupados por mujeres el salario mínimo aumentó en un mil por ciento Bolivia Bolivia lanzó su primer satélite denominado Tupac Katari el gobierno de Bolivia recibió el poder junto con los movimientos sociales fue un gobierno promotor de la cultura y el respeto al medio ambiente se creó la pensión para los adultos mayores a partir de los 65 años y se estableció un bono para todos los estudiantes de Bolivia el analfabetismo pasó de 22,7% a 2,3% se hicieron más de 25 mil kilómetros de carretera se construyeron 134 hospitales se construyeron 7 mil 191 centros deportivos se construyeron mil 100 escuelas se creó una nueva constitución que le dio derecho a los trabajadores a los campesinos a los estudiantes a las mujeres y a los indígenas con relación al gobierno o a los gobiernos de Evo Morales yo quiero guardando la distancia hacer una comparación si se quiere con el gobierno de 7 meses que llevó a cabo en la República Dominicana el profesor Juan Bosch que fue un gobierno que estaba del lado de los pobres y eso precisamente no le gustó no le gustó a a un grupo de conservadores que dirigían y que han dirigido este país todo el tiempo y que y lo que provocó precisamente que este gobierno fuera derrocado fíjate por ejemplo como si pero la razón por la que Evo sale del poder producto de esta situación y la que salió Juan Bosch hay una diferencia claro y para allá voy si tú haces una comparación en los dos gobiernos eran gobiernos similares el gobierno de Evo Morales era un gobierno más acercado a los pobres más acercado a esa parte olvidada en el caso por ejemplo del gobierno de Juan Bosch de los si se quiere los derechos que tienen en el día de hoy los trabajadores fueron ganados y fueron impuestos en los gobiernos de Juan Bosch que se identificaba más con el sector de abajo como decía los hijos de Machipa ahora bien que pasó con Evo Morales que quiso perpetuarse en el poder en contra de la voluntad del pueblo que le había dado un voto de confianza pero que ya no quería más ¿saben por qué? porque América Latina le teme a las dictaduras América Latina precisamente por esa historia que ha tenido de dictadores sanguinarios que han pasado por la mayoría de los países latinoamericanos le tiene como temor y una prueba de ello es en el caso por ejemplo de la República Dominicana que el pueblo el pueblo se reveló cuando habían ahí desde la elección de Danilo Medina ya tenía ocho años dirigiendo este país o ya va a cumplir ocho años la gente no le va a tolerar a Danilo Medina un tercer o no le iba a tolerar un tercer periodo eso fue lo que pasó con Evo Morales en Bolivia él debió tener la confianza en su propio partido pero en otra figura que pudiera continuar con el gobierno de desarrollo de apoyo al sector indígena y de impulso al desarrollo de ese país ciertamente como tú dices es un gobierno que ha sido bastante y muy bien valorado pero que lamentablemente jugó con el derecho que tiene la gente a elegir lo que quiere y lamentablemente perdió en este caso la presidencia porque tuvo que salir prácticamente corriendo y ojalá que este golpe de estado si se quiere no se convierta en el futuro en una tragedia para Bolivia y que entonces tengan que pedirlo de nuevo bueno Latinoamérica ha estado sí ha estado muy convulsa en casi toda en casi toda su existencia como como naciones tenemos tenido hemos tenido periodos en los cuales los países han sido dirigidos por estas tiranías que mencionaba Yellán a su momento sanguinarias basadas en la sangre especialmente en la República Dominicana muerte desapariciones gente que las oligarquías no le permitieron gobernar el caso de José María Velasco y Barra por ejemplo es un caso muy sintomático cinco veces presidente del Ecuador y cinco veces lo derrocaron los militares y era un orador tan 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 magnífico de tanta calidad y de tanto fuste que decía dadme un balcón y les prometo que volveré o sea si me dejan hablar soy presidente otra vez pues era un orador magnífico José María Velasco y Barra y mira no era abogado era médico murió luego en el Amazonas de una fiebre amarilla que se fue para allá curar gente y ahí se murió qué pena qué pesar que nuestros países estén pasando por estas situaciones sociales estos estallidos ahí entra también lo que tiene que ver con las famosas y tristes caravanes de suramericanos de latinos que se han estado dirigiendo en masas que de alguna manera ha calmado ha mermado por la insostenibilidad y la permanencia la situación que tienen en sus países de no tener a mano esas respuestas de los gobiernos hay una situación y lo lamentable de todo esto es que cuando tú haces una panorámica de la historia latinoamericana te encuentras que gobiernos democráticos han sido pocos pero antes de eso vamos a ver que tenemos a Arismendi la antigua en Aguayo hay una protesta en Aguayo vamos a ver que nos tiene Arismendi atención Arismendi adelante no tenemos todavía bueno mira antes de eso quiero bueno hay unas imágenes que mandé al correo para resaltar a propósito de que el 25 de este mes se celebra el día internacional de la no violencia contra la mujer estuvimos sí y en qué momento en el tenemos la imagen en el correo la mandamos queremos seis o siete feminicidios en estos últimos días queremos resaltar esta labor y que hemos participado gracias a Yocairi que nos toma en cuenta para hacer esta campaña de concientización a las damas un grupo de mujeres de acá de San Francisco de Macorís pues creando esta campaña a través de las redes para involucrar y aportar ese granito de arena así se llama la campaña yo me uno y selecta que es las revistas selectas de Yocairi Capellán y un grupo de damas pues llevando ese mensaje de que no una más y hace unas orientaciones que estaremos mostrando en las redes de los tipos de violencia de cuándo saber parar de qué hacer de buscar esos apoyos y decir no porque si lo dijéramos en el momento preciso o tuviéramos el apoyo que se necesita tal vez fueran menos las muertes bueno vamos a recibir ahora sí está Arizmendi la antigua desde Aguayo vamos a ver qué está ocurriendo en Aguayo Arizmendi adelante bien muchísimas gracias en estos precisos momentos nos encontramos en el distrito municipal Antonio Guzmán Fernández bueno se frizó la transmisión esto es en vivo señores la idea es que esto es transmisión vía internet y por esa razón cuando la señal desmejora un poco pues entonces tenemos este tipo de problemas pero volvemos no hay ningún problema él va exacto él va a estar en el aire bueno yo decía dentro del tema que me corresponde que a pesar de todo lo que ha pasado ya lo tenemos vamos a volver a Arizmendi a Arizmendi la antigua desde Aguayo adelante por ejemplo ahí no está la odontología ahí no está ningún ningún medicamento casi casi llega ahí estamos en verdad los doctores llegan cuando ellos quieran ahí las cosas se hacen como si tuvieran lo de látima yo creo que nosotros debemos exigirle en realidad de que eso se se llene de todo lo que tiene que ver una una también te sabe que tenemos el afaltado de la calle que todavía no nos lo han afaltado porque tiene todos los años que nos lo van a afaltar y nada después que el gobierno central fue que no que no desbarató la calle también tenemos la escuelita que no se ha inaugurado todavía y también está terminada escuela espejo también tenemos aquí muchísimas cosas que la penetración a la parcela esos caminos no sirven estamos en realidad muy enojados porque no podemos entrar a buscar nuestros productos también tenemos aquí tenemos muchísimas cosas que no que no están afectando y hace muchísimo tiempo lamentablemente este gobierno no ha hecho nada por nuestra comunidad y también el ayuntamiento también se va a hacer de la vista gorda lamentando que tenemos una cancha y que tampoco se ha terminado también en el liguero y en Génimo el aguama o sea que son secciones de este distrito municipal el presidente Antonio Guzmán Fernández que este es el cálculo urbano pero nosotros tenemos y estamos exigiendo no pidiendo de que se nos haga la cosa con lo que llega aquí en este ayuntamiento el alcalde me está diciendo que ya pasado mañana van a preparar la calle para faltarla pero eso nos dicen siempre y queremos que se cumpla porque estamos ya muy enojados porque lamentablemente se nos ha hablado muchas cosas que no es verdad y por eso estamos aquí hoy y vamos señores nos vamos a preparar si no nos hacen lo que estamos pidiendo nos iremos a la pita para que ahí nos vamos cada uno con una silla a sentarnos aunque sea media hora para que así entonces se nos haga caso a lo que aquí está haciendo falta bien repetimos la situación en estos precisos momentos decenas de personas están protestando en el distrito municipal de Aguayo exigiéndole a las autoridades varias reivindicaciones que ya hace tiempo viene afectando a este distrito municipal repetimos esto es precisamente en estos estamos de vuelta bueno tengo en la línea telefónica a ver si todavía tengo en la línea telefónica desde Bolivia al doctor Iván Montellano Roldán un hermano que son de estos hermanos que la vida te permite elegir Iván es un un ex ministerio público de Bolivia y con quien vamos a conversar acerca de su visión de la situación por la que atraviesa el hermano país suramericano Bolivia ahí se escucha no se está escuchando vamos a ver mientras tanto vamos a vamos a cambiar el cable se oye se escucha aló aló Iván aló sí ok ok buenos días buenos días querido hermano como estás hermano bueno gracias a Dios muy bien ya respirando un poco en mi país con con la tranquilidad y la paz que necesita Bolivia y bueno ahora viendo una una nueva visión de estado con una presidenta el día de ayer fue proclamada como tal primero agradecerte por la por la llamada agradecerte por la cobertura y como siempre y como tú lo dijiste un hermano que la vida nos permite elegir más allá de del total respeto profesional que tenemos y que tengo hacia tu persona creo que es importante que el mundo entero y en especial tu país conozca qué es lo que ha pasado en nuestro país aquí en Bolivia estoy a órdenes querido hermano gracias te va a hablar Fulvio Ureña otro de los presentadores acá en este programa que se llama de mañana adelante Fulvio si buenos días muchísimas gracias quisiera saber qué se puede esperar en Bolivia ya electa la nueva presidenta cuándo puede haber elecciones qué es lo que se espera en el escenario político bien buenos días Fulvio un gusto saludarte gracias igual bien primero creo que es importante aclarar que aló si se escucha primero creo que es importante aclarar que en este país en el estado de Bolivia no ha habido ningún golpe de estado ha sido una reacción del pueblo boliviano en cuanto a la determinación no solamente de la OEA sino unas revisiones anteriores que se hicieron al cómputo de votos y que lamentablemente se ha detectado un fraude totalmente grande en este momento hay personas aprendidas hay personas que están ya con detención preventiva que son los miembros del órgano electoral y verdaderamente la reacción del pueblo boliviano ha sido precisamente para contra ese fraude no contra esa situación de la falta de la falta de respeto a la democracia la falta de respeto a su voto en esa reacción ha sido que bueno han acontecido todas estas situaciones y posteriormente se ha dado ya el día de ayer la transición constitucional en base al artículo 169 de nuestra constitución de la posesión de la nueva presidenta del estado que tiene una misión importante la misión más importante que veo que tiene es primero pacificar este país y ya realmente hoy saliendo a las calles en Bolivia particularmente en Sucre que es la capital donde yo resido se ha respirado un nuevo aire se ha respirado creo que el sol ha salido con más fuerza y este aire ya de tranquilidad de paz contrario sensual aire de sosoga de vigilia en el que estábamos ya medio acostumbrados estos 20 días pasados bueno denotan una situación importante para el país denotan una situación importante porque creo que los niños jóvenes adultos ancianos profesionales no campesinos pueblos indígenas creo que ahora tenemos la tranquilidad de que el estado de derecho se ha se ha consolidado ha retornado y digo estado de derecho porque estábamos hace poco en una zozobra pensando que iba a haber algún tipo de convulsión que pueda ocasionar muertes que pueda ocasionar sangre en este país gracias a dios con esta situación no se ha dado eso ahora respondiendo a la pregunta creo que la misión más importante es convocar a la nueva elección después de la de la misión de paz que tiene la presidenta y que creo que se está logrando esperamos que esto siga así la siguiente la siguiente misión es convocar a la elección para las nuevas autoridades políticas de este país y obviamente los pasos están establecidos en la constitución esto no va a ser posible a mi criterio antes de 90 días sin embargo previamente conforme les refería anteriormente ya los miembros de la del tribunal electoral tanto nacional como departamentales están con detenciones preventivas y están sometidos a procesos penales precisamente por el fraude del que hablaba entonces tiene que conformar nuevos comités electorales señor Iván Iván te va a hablar Geryan la antigua me escucha señor Iván aló nos escucha hola hola ahora si si un placer tenerle que se comunique con nosotros desde Bolivia quisiera preguntarle usted que es boliviano las informaciones que nos llegan naturalmente a la república dominicana son informaciones que llegan a través de los medios que pudieran de alguna manera estar influenciado por algún por algún interés le pregunto a usted los tres periodos de gobierno de Evo Morales como lo califica usted partiendo de que a nosotros nos ha llegado una información de que fue un gobierno que redujo el analfabetismo de que aumentó el producto interno bruto lo que nos ha llegado a través de los medios de comunicación es que han sido tres periodos de gobierno de las bondades como lo califica usted esos tres periodos bueno a ver este como todos ciudadanos bolivianos creo que todo tiene pros y contras todo tiene bueno y malo hay muchas cosas buenas se ha hecho una vinculación caminera importante se han dado pasos importantes en cuanto a por ejemplo a la igualdad de las personas sin embargo hay cosas buenas y hay cosas malas como digo lo peor que ha podido ocurrir precisamente este fraude que ha ocasionado toda esta transición gubernamental creo que ese detonante principal para que las personas se decepcionen de todo lo bueno o malo que ha podido ser los tres periodos de gobierno anterior del señor Evo Morales pero en sentido general como lo como lo valora usted como boliviano usted como boliviano como lo valora los tres periodos de gobierno buenos o malos bueno yo podría darle un punto de vista personal si como le digo hay cosas muy buenas hay cosas muy buenas que se han hecho sin embargo el el póngalo en una balanza eso por favor también hay cosas malas no es cierto ha habido ha habido ciertos momentos de abusos de poder han habido ciertos momentos de en realidad yo le podría hablar sin especulaciones del ámbito del órgano judicial en el órgano judicial por ejemplo ha habido manipulación en el nombramiento de algunas autoridades algunas situaciones que no condicen con una con una situación de la búsqueda de justicia o la búsqueda de autoridades imparciales entonces en ese sentido creo que no han habido muy buenos muy buenos no hay muy buenas actuaciones doctor Iván ahora ahora reitero el tema que que ha que ha ocasionado toda esta situación es lo que ha borrado en absoluto todo lo bueno que han podido hacer eso es verdad tú tienes toda la razón hermano pienso que eso es eso que acaba de decir es quizá la clave de lo que es la historia del momento en Bolivia que se fundamenta en el en el en el abuso del poder y los deseos de perpetuarse precisamente en el yo creo que aló exactamente ok doctor exactamente yo escuchando perdón querido amado si si escuchando un poco algunos algunos análisis que se hacen del tema incluso hay personas que dicen que debería hacerse auditorías a los dos a las dos anteriores elecciones porque si esta elección ha habido un fraude tan grande probablemente las anteriores también pero yo creo que llorar sobre la leche derramada ya no es conducente sino que hay que mirar al futuro hay que mirar al futuro y hay que ver que nuestro futuro sea mejor creo que parte de este futuro es la historia y yo creo que la historia también y el propio pueblo va a juzgar realmente cuáles han sido las buenas y malas actitudes del gobierno de Evo Morales doctor Iván cuáles se perfilan cuáles políticos se perfilan para participar en las nuevas elecciones que puedan haber pronto en Bolivia y si son de derecha cuáles son esas indicaciones que hay bueno en realidad ahora estamos recién empezando este periodo no creo que podamos saber a ciencia cierta esa situación me imagino que quienes han postulado en la anterior elección lo volverán a hacer para esta nueva sin embargo esa va a ser seguramente una decisión de los comités políticos de cada agrupación ciudadano político en este momento no me atrevería yo a poder decir quienes van a postular a futuro porque bueno es un tema muy incierto muy incierto de acuerdo a los acontecimientos políticos y sociales que se han ido dando creo que la incertidumbre es más aún porque ahora mismo el pueblo no creo que tenga la certeza de por quién votaría en este momento doctor una última pregunta de nuestra parte ¿cómo valora usted los actos de violencia y anarquía que se han llevado a cabo precisamente en contra de seguidores y familiares del expresidente de Bolivia Evo Morales en el caso del incendio a la casa del hermano del expresidente y de algunos gobernadores de allá de Bolivia bueno como todo acto violencia perfecto como todo acto violencia es totalmente reprochable totalmente reprochable es algo que no se puede permitir y que lamentablemente ha ocurrido pero no solamente ha ocurrido en la en la en la familia política y familia sanguínea del del expresidente de Bolivia sino también ha ocurrido con personas de la oposición han quemado casas de periodistas han quemado casas de personas que estaban muy metidas en el movimiento cívico y que también es reprochable o sea de ambos lados han habido agresiones como quemas de inmuebles como amenazas a personas y eso es totalmente reprochable yo pienso que en este momento la Fiscalía General del Estado ya debería estar accionando el poder público para poder determinar quiénes han cometido esos delitos porque son delitos y pues poner un alto a esa situación de ambas partes lo que sí es que hay que aclarar y también es importante hacerlo de que en estos días que han habido de del paro movilizado el paro cívico etcétera no he escuchado particularmente yo una persona que haya sido muerta por la policía o por el el ejército y haya si han habido muertos entonces porque ha habido un enfrentamiento entre personas de diferentes bandos unos que apoyaban a Evo Morales y otros que apoyaban el paro cívico pero realmente el ejército y la policía han entrado en el momento oportuno para poder disipar todo este tema de violencia y como les dije cuando empezamos esta conversación en principio el el tema de la pacificación del país ha sido lo más importante que se ha dado el día de ayer ¿no? ahora se respican nuevamente aires de paz obviamente hay todavía algunos focos de grupos que quieren ejercer violencia pero creo que más bien en estos de parte de la posición del expresidente y que obviamente ya me imagino que las fuerzas armadas la policía están tomando los recaudos necesarios para ello pero reitero a mi criterio es una actitud reprochable venga de quien venga porque los bienes y las personas las familias no tienen por qué pasar ese tema de esos 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 temas que realmente son vulneraciones a los derechos humanos así es gracias mi querido hermano gracias por estas tu palabra por las informaciones que nos ha dado y la verdad que la tecnología nos acerca pero los aviones nos acercan más y van ¿verdad? tendré que tomar uno para Bolivia un día de esto por supuesto que eran invitados todos ustedes especialmente tú amado gracias hermano estamos hace mucho tiempo queriendo volver a estrechar nuestras manos pero ojalá sea pronto y por favor si no tomas tú el avión voy a tener que tomarlo yo ese es un compromiso que tengo contigo y con Bolivia gracias Iván Montellano muchas gracias mi querido hermano por estas informaciones en exclusiva desde Bolivia el doctor Iván Montellano Roldán dándonos una panorámica de todo lo que ha acontecido en Bolivia y cómo está la situación en Bolivia en este momento nosotros ¿qué tenemos ahí? el whatsapp vamos al whatsapp vamos a ver que nos dicen los amigos del whatsapp y en lo que llega el whatsapp decirle a las personas que luego de la pausa atención yo tengo aquí en mis manos los resultados de la encuesta que ya la gente la sabe pero yo voy a detallarla en el día de hoy para nuestro televidente de la primera encuesta que se ha hecho luego de las elecciones primarias del centro económico del Cibao y vamos a hablar de los numeritos y vamos a presentarle al público cuáles son los candidatos que prenden y los que no prenden de lo que hablábamos aquí ayer este programa ha estado muy live hoy hay que irse de esta vaina prendenme el whatsapp dice ahí Iris del sector espínola buenos días yo tengo una inquietud y es que quiero saber por qué Sócrates se muestra tan desinteresante en este y otros temas en especial como es la cultura ese es un estilo de Sócrates no es que él está desinteresado sino que ese es su estilo bienvenida Hidalgo de la Villa Olímpica atención muchachos bienvenida Hidalgo nos manda ahí de Bolivia dice golpe de estado en retroceso bueno ahí está continuamos con Ibelice Pantaleón dice buenos días a esos tres galanes ya 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 a nosotros a nosotros a nosotros tres galanes ya yo me siento un abrazo parte de la familia de Ibelice Pantaleón que en principio me odiaba pero que ya me ama no le de tanta confianza un abrazo para Ibelice Pantaleón Ibelice tenemos que coordinar con todo el equipo y ya tomarnos un café allá en Ojo de Agua Salcedo así mismo es así mismo es un café bueno mis amigos nosotros seguimos con más contenido del programa después de esta magnífica llamada desde Bolivia directamente vamos a una pausa cuando regresemos seguimos con más contenido ahora que viendo lo bueno de mañana de mañana gracias por continuar con nosotros aquí en de mañana y como siempre hay temas pendiente y también caliente ahora nos toca Jer Jan con su tema principal gracias gracias a Fulvio y a todo el equipo de mañana y a la gente que nos está viendo quiero saludar de manera especial a una televidente que nos vio hace unos días y nos dijo yo no me pierdo el programa y que le mando saludos a todos ustedes y la señora Vivian ella tiene un negocio de venta de empanadas que no voy a decir el nombre naturalmente porque no paga publicidad acá pero saludo para Vivian y para toda su familia que tiene ellos se dedican a este tipo de negocio de venta de empanada de empanapisa como se dice ya la gente sabe más o menos a quien yo me refiero así que saludo para usted Vivian y para toda su familia y también para todo el equipo a propósito de los temas actuales con relación a lo que tiene que ver con la parte política en el día de hoy yo quiero compartir con ustedes los resultados de la encuesta que hizo el Centro Económico del Cibao y nosotros gracias a mi esposa la licenciada Rosemary Esteve que me preparó unos gráficos para nosotros poder hablar de estos numeritos que dio como resultado de esta encuesta interesantísimo esta encuesta se hizo del 3 al 5 de noviembre lo que significa que es la última que se ha hecho en la República Dominicana y precisamente después de las elecciones primarias del PRM y del PLD se hizo a un universo de 1400 ciudadanos todos mayores de 18 años y vamos a ver la primera pregunta se le preguntó a la gente en primera vuelta ¿por quién usted votaría entre Luisa Binader Gonzalo Castillo Leonel Fernández Ramfi Trujillo Domínguez y Guillermo Moreno vamos a ver muchachos la gráfica mírenla ahí el 42.9% es decir el 43% dice que votaría por Luisa Binader frente a un 31% que dice que votaría por Gonzalo Castillo y un 18% 18.4% Leonel Fernández frente a un 3.8% Ramfi Trujillo y un 1.9% de Guillermo Moreno y aquí yo voy a hacer un paréntesis ¿qué pasó con unos amigos que decían que supuestamente ojo estoy haciendo un análisis con relación a la política que decían que fulano no prende ahí está claro según esa encuesta no yo cuáles son los candidatos que no prenden en la República Dominicana Guillermo Moreno aparentemente no prende lo doloroso lo lamentable de esa de esa información que se trae que Ramfi Trujillo este por encima un aventurero un improvisado un tipo que no sabe nada de lo que pasa en este país tenga 3.8 3.8 estamos hablando de un 4% es increíble frente a Guillermo que es un gran muchacho que pueda tener sus errores pero Guillermo es un gran candidato pero Guillermo no ha logrado conectar con la sociedad no exactamente no ha logrado conectar con la sociedad entonces fíjense ustedes que a propósito de lo que decía Carolina en el caso de Gonzalo Castillo que decía es un candidato que no prende pónganme la imagen para que ustedes vean por eso que no podemos hablar aquí así como puedo quejaros porque mira Gonzalo frente a Leonel le lleva ¿cuántos puntos ahí? 13 sí pero acuérdate que Gonzalo tiene detrás la parafernalia del poder no es que eso no son elecciones le preguntaron a la gente espérate un momentito tiene detrás la parafernalia del poder eso se mantiene ahí no se mide la gente vota por el poder no pero oye la gente se acerca más al poder está motivada a acercarse más al poder que al que no lo tiene preguntaron por ellos preguntaron por Luis Sabinader y preguntaron por Gonzalo y Leonel y fíjate los números significa que Gonzalo ahora mismo de tú a tú frente a Leonel está mejor posicionado pero de todos el que está mejor posicionado es Luis Sabinader seguimos entonces con relación a por ejemplo si no hubiese un ganador en la primera vuelta según lo que dijo la gente ¿cuáles dos usted cree que pasarían? míralo ahí eso lo dijo la gente en el imaginario Luis Sabinader y Gonzalo Castillo un 55.10% es decir el 55% dijo que que van a pasar a la segunda ronda Luis Sabinader y Gonzalo Castillo un 20% dice que van a pasar Luis Sabinader y Leonel Fernández y un 12% dicen que Gonzalo y Leonel serían los que pasarían significa que la gente está clara que de no haber un ganador en primera vuelta quienes pasarían a la segunda ronda son Luis Sabinader y Gonzalo Castillo ojo eso es en función a esa encuesta del Centro Económico del Cibao vamos a continuar pero mira eso que tú acabas de mostrar es exactamente el slide anterior ahí no hay diferencia cuando tú analizas ese slide o sea esa 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 gráfica y analizas la gráfica anterior es la misma claro es la misma gráfica lo que significa que Luis Sabinader y Gonzalo Castillo son los dos candidatos que están mejor posicionados en esta aparentemente ahora mismo según esa encuesta ahora bien otra pregunta que hicieron estos encuestadores dice y si los candidatos a la presidencia de la república fueran solo dos Gonzalo Castillo y Luis Sabinader no me volaron una muchachos se volaron una creo los muchachos vamos a ver ah bueno ahí está si fueran solo dos los candidatos entonces mira la diferencia Luis Sabinader con un 58.80% o sea estamos hablando de 60% 59% frente a un 34.50% de Gonzalo Castillo estamos hablando de una diferencia de 24 puntos esos son los votos del PLD los de Gonzalo Castillo sencillamente de 24 puntos los votos duros del PLD que es lo que tiene Gonzalo Castillo ahí está y un 4.60% no votaría por ninguno y un 2.10% dice que aún no sabe o sea que ese 2% no representa prácticamente nada para eso ahora bien dice en otro escenario de primera vuelta a Gonzalo le daría una pela Luis Sabinader se le preguntó se le preguntó que si los candidatos fueran 3 por ejemplo si fuera Leonel Fernández Gonzalo Castillo y Luis Sabinader ¿por quién usted votaría? entonces Luis Sabinader se mantiene puntero con un 48.20% el mismo resultado frente a Gonzalo Castillo no aquí sube si tú te fijas aquí sube Sabinader sube un poco si por la cuarta del margen de error que hay siempre hay un margencito de 5% si son ellos 3 Luis Sabinader sube Gonzalo baja y Leonel se mantiene igual con el 18% ¿lo ves? sí Gonzalo bajó de un 34 a un 29.10% bajó 4 puntos y Luis Sabinader sube 6 sumas 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 ahora Leonel Fernández y Luis Sabinader para que tú veas lo que va a pasar con Gonzalo Castillo y el resto no porque tú lo viste ahorita por ejemplo en el caso de que solamente sea Luis Sabinader y Gonzalo Castillo no no pero suma a Leonel con Luis es que tú no lo puedes ver así no no pero te estoy diciendo hazlo mentalmente hazlo mentalmente para que veas cuál puede ser para que veas cuál puede ser el panorama electoral real de la República Dominicana en los próximos meses en este caso vamos a ver dice ahí otra otra pregunta que se hizo dice considera usted que habrá un solo un candidato presidencial que gane en esta en primera vuelta dice el 65% piensa que sí que habrá un ganador en primera vuelta frente a un 24% que dice que no y un 10% que dice que no sabe ahora bien cuando se habla de cuál es el problema que más le afecta a la gente atención miren los problemas que según esa encuesta más le afectan a las personas que fueron encuestados un 33% de los encuestados dijo que el principal problema que le afecta es la delincuencia y la inseguridad un 20% dijo que el alto costo de la vida y entonces el 14.90% dice que es la corrupción mira los tres principales problemas de la República Dominicana exactamente mira dónde está la corrupción que pudiera ser el tema principal que es el que provoca la delincuencia la inseguridad el alto costo de la vida y los apagones eso mismo pasó en las elecciones anteriores que el tema de la corrupción cuando lo medían las encuestas salía siempre chiquito mira por ejemplo el caso de los apagones parece que a la agenda no le importa mucho o se ha ido resolviendo esa parte porque solamente la gente dice ese es su buque ese la está buscando y si yo me acerco al tipo que está corrompiendo se me va bien con relación al voto al voto automatizado vamos a ver con relación al voto automatizado mira lo que la gente dice está usted de acuerdo con el con el voto automatizado un 48.10% dice que sí y un 48.10% dice que no la vaina está está dividida mitad mitad o sea hay un empate ahí entonces lo último es con relación a la aprobación del gobierno de Danilo Medina miren eso el nivel de aprobación ojo eso no sé yo que lo estoy diciendo eso lo dijo el centro económico del Cibao creo que hay un error en la imagen hay un error en la imagen en la gráfica hay un error pero es prácticamente un empate no sé qué pasó ahí pero dice el nivel de aprobación de la gestión de Danilo Medina un 48.40% lo aprueba frente a un 48.20% que lo desaprueba hay un error ahí en la gráfica pero eso es prácticamente la mitad y mitad ¿a qué tú crees que se debe eso? a los 11 millones de pesos diarios en publicidad y propaganda puede ser puede ser pero también pero también hay que destacar que hay un sector de la población que se ha beneficiado si se quiere del gobierno de Danilo Medina pese a la corrupción que hay que por ejemplo como es el caso de la persona por ejemplo que tienen hijos en la jornada tan detendida la persona por ejemplo que tienen lo que tienen el Bonogal el Bonoluz la persona que se han beneficiado con relación a las estancias infantiles los ingenieros que antes recuerden que las obras eran entregadas grado a grado y ya luego muchos ingenieros han sido beneficiados con los sorteos de las obras aunque no le paguen pero bien muchos de ellos han sido beneficiados y quizás por ahí va la cosa eso ya habría que estudiarlo de manera un poquito más profunda yo quiero invitarle para terminar a ustedes a leer un escrito que hizo Juan Tomás Tavares de Acento.com que habla del gancho de los resultados rápidos con relación al voto automatizado y yo estoy de acuerdo con él él plantea que la Junta Central Electoral en las próximas elecciones en el caso de utilizar el voto automatizado debe procurar en vez de querer dar los resultados rápidos de que sean confiables y que sean eficaces ¿en qué sentido? primero antes de comenzar a emitir los boletines que hayan sido cerrados todos los centros de votación que no haya nadie votando y que se haya hecho el conteo manual de todos del 100% de los votos y una vez se ha hecho el conteo manual del 100% de los votos en los centros electorales y se hayan ya levantado las actas entonces que comience la transmisión de los datos porque ciertamente eso pudiera trastornar lo que es el voto de mucha gente que aún se mantiene en la fila y provocar también algún tipo de confusión porque si tuviste unos resultados que después no se concuerdan con el voto con el conteo manual entonces eso pudiera traer a confusión de manera que yo creo que la Junta Central Electoral en caso de aplicar el voto automatizado debe tomar estas medidas correctivas de lo que pasó en las elecciones primarias pasadas y tratar de que en esta ocasión no pase lo que pasó en las anteriores hay especiales bueno Fulvio que tú nos tienes hoy yo creía que ya nada no 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 todavía tiene tiempo como que ya nada todavía queda tiempo en el programa quiero analizar con ustedes en la misma temática que he hecho esta semana parte de lo que es el informe de OSFAM y otros informes de organismos nacionales e internacionales y en este caso voy a analizar la triada las tres patas de la mesa en la gobernanza del PLD en las ejecutorias de gobernanza en esa combinación inaudita de política y negocios y las tres patas que forman esta triada valga la redundancia voy a compartir con ustedes el clientelismo el dispendio y la corrupción que son tres cosas diferentes aunque una pueden volver a la tres clientelismo dispendio y corrupción por ejemplo cuando hablamos de dispendio estamos hablando de las grandes inversiones que se hacen cerca de 75 mil millones de pesos que se hacen en inversiones en 44 programas que tiene el gobierno y que esos 44 programas pues no tienen incidencia directamente en el ser humano no tienen incidencia directamente en la población no tienen incidencia directamente en los ciudadanos de a pie y lo otro es ese dispendio caracterizado por grande uso de recursos en inauguraciones en publicidad en bocinas pagas y también en alimentos que usan instituciones públicas llámese licor mucho uso de licor mucho uso de cena suntuosa por ejemplo ahora para navidad ya la mayoría de los ministerios tienen contratadas grandes orquestas y una serie de gastos que se podrían decir innecesarios en un país necesitado de recursos que casualmente ahora está buscando presentar una modificación al presupuesto 2019 un adendum cercano a los 74 mil millones de pesos para poder cumplir con el mes de noviembre y el mes de diciembre y los diputados de oposición que representa el PRM pues le tienen el juego trancado al gobierno porque hay que explicar de dónde se va a sacar esto y cómo se van a hacer estos gastos y por qué se están haciendo estos adendos si estaba contemplado en el presupuesto otro tipo de gastos entonces esta necesidad de diferencias en el congreso eso es lo que se necesitaba que hacía tiempo estaba siendo manejada directamente por el partido de gobierno y en este dispendio de acuerdo a lo que son los organismos que estudian estos casos señores hablar de 11 millones a 16 millones por día en publicidad es algo fuerte y decir que el presupuesto lo que contempla para el 2020 es apenas el 1.7% para salud el 1.7% el producto interno bruto es lo que se contempla para la salud y la inversión que se hace en lo social no pasa de 7.8% y los demás países están en un 14% solo por ejemplo cuando uno ve lo que es el dispendio de todos los gastos del gobierno en el presupuesto nacional solo han podido demostrar un tercio un tercio un tercio o el 33% de todos los gastos del gobierno es lo que han podido demostrar legítimamente ahí se ve todas las cosas descontroladas que hay lo que es penoso es en un país como el nuestro en vía de desarrollo con necesidades graves como son las necesidades de vivienda que se gaste cinco veces más en publicidad que en inversión en vivienda el gobierno no tiene intención de mejorarle la calidad de vida al dominicano en asunto de vivienda porque no está dentro de sus prioridades apenas tiene algunos proyectos que lo usan como emblema para dar publicidad para dar propaganda y a veces gastan más en la misma publicidad que lo que han hecho con el proyecto por ejemplo en República Dominicana hay 61.911 empleados por cada millón de habitantes 61.911 empleados por cada millón de habitantes es decir que por cada 16 habitantes tenemos un funcionario público eso es algo sumamente alarmante en Estados Unidos eso está eso está totalmente diferente nosotros tenemos como 5 veces más que en Estados Unidos y un país grande un país bien organizado y la nómina se duplicó en 6 años en 6 años lo que indica que la generación de empleo de mala calidad está auspiciada y sostenida en los empleos que hace el gobierno a través de nominillas a través de clientelismo entonces desde el 1998 al 2018 que son 20 años se han llevado a la justicia 114 casos de corrupción 114 casos de corrupción que envuelven señores esos casos de corrupción 458 mil 178 millones de pesos esos 114 casos de corrupción desde el 98 al 2018 envuelven 458 mil millones de pesos si se lleva la tasa actual eso se incrementaría a 749 mil millones de pesos los 114 casos de corrupción que se han llevado a la justicia de ellos no tenemos todavía el primero juzgado en las condiciones que dicen los mismos casos hablando de tanto cuarto y yo necesitando tampoco yo nada más lo estoy escuchando que yo cuántos miles de millones yo pensaba cuando eso es fuerte cuando nosotros escuchamos y leemos y estudiamos estos estudios por ejemplo que en asunto de corrupción per se por año de acuerdo a Oxfam aquí se roban 41 mil 629 millones de pesos todos los años corrupción directa de acuerdo a este estudio y en irregularidades irregularidades que se dan dentro del tren administrativo 154 mil 760 millones si usted usa une lo que es corrupción y estas irregularidades de la mala calidad de la inversión estaríamos hablando de más de 200 mil millones de pesos por año que se traga la corrupción y se tragan las irregularidades administrativas de este gobierno de 927 mil millones que es el presupuesto hablar que se tragan más de 200 mil millones de pesos ahora entonces nosotros entendemos por qué aquí no se ha resuelto todavía un solo problema social y tenemos el lastre de tener las necesidades insatisfechas que requiere el pueblo durante todos estos gobiernos ahí sin cumplir en asunto de vivienda en asunto de agua potable en asunto de salud en asunto de seguridad ciudadana en asunto de bienes y servicios para la población esto es simplemente lacerar la calidad de vida del dominicano por no poner correctivos en la corrupción en el despilfarro y en el clientelismo ¿podrá la República Dominicana tener esperanza de un equipo gubernamental que aplique las sanciones necesarias y requeridas cuando alguien cometa un acto de corrupción porque pensar que vamos a tener un equipo gobernante sin corrupto eso es no no pero eso no existe en ninguna parte eso no hay forma oye tú vas al mercado tú vas al mercado escúchame Fulvio a comprar plátano a comprar mango me ha pasado muchas veces y si te descuidaste de los de 10 mangos que te ponen te meten no dañado sí la misma gráfica que tú mostraste porque es un país que vive del fraude sí es un país corrupto la misma práctica gráfica que tú mostraste ahí de la encuestadora cuáles son los tres pilares que tiene principales la delincuencia la inseguridad la inseguridad la corrupción el alto costo de la vida el alto costo de la vida y todo viene por la corrupción y la falta de oportunidades entonces usted va hoy a comprar al mercado y lo estafa va a comprar gasolina y lo estafa va a comprar gas y lo estafa va a requerir un servicio y lo estafa si te descuida cuando tú vas a la estación de combustible si te descuidaste y miraste para otro lado Juan te roban 50 pesos están arregladas muchas de las bombas y tú te das cuenta no todas pero muchas bombas arreglan sus servidores para venderte un porciento menos de la cantidad que tú compras y tú vas también a comprar medicamentos y tú lo notas en el carro cuando tú ves la agujita y el uso de vehículos ven que los políticos son el reflejo de la sociedad sí entonces la situación es que si no tomamos lo correctivo de lugar para nosotros reducir estos altos índices de pilfarro de corrupción de clientelismo no vamos a tener recursos para invertir en la calidad de la gente que es lo que se necesita más yo quiero antes de terminar felicitar al candidato presidencial Luis Sabinader que Julio no ha dicho nada hoy que ayer presentó su programa de gobierno titulado el cambio que viene una propuesta muy interesante digna de estudio digna de estudiar yo la voy a trabajar aquí posiblemente mañana para trabajar en un programa explicarla yo me comprometo a venir aquí a explicar los diferentes puntos que él está planteando y decir que este programa está dispuesto a hacer eso mismo con otros candidatos con cualquier candidato que haga una propuesta seria incluso él decía nosotros estamos dispuestos a discutir en su discurso en su discurso se decía que se han quejado de que los candidatos presidenciales o políticos no tienen una propuesta pues él ayer le presentó una propuesta al país que sabemos que en esta semana se va a estar difundiendo por todos los medios que luego nosotros vamos a explicar en este programa cada uno de los puntos entre los cuales está elegir un un fiscal un procurador fiscal que sea independiente pero yo creo que no lo debe elegir el gobierno debe ser por concurso para que así se vive vamos a ver porque hay mecanismo pero la independencia es importante es muy importante bueno señores la propuesta que nosotros hacemos es que mañana estamos de regreso en de mañana desde las 7 hasta las 10 así que pasen un feliz día para nosotros ha sido un gran placer estar con ustedes y nos reunimos mañana desde las 7 de mañana Telenor Canal 10 impunidad no va a haber ok